Muy buenas tardes, bienvenidos a Ponte al Día, un lunes ya con la mirada puesta, Pedro, en la Navidad. Estamos contando ya los días, venimos desde Macro Puente, pero de momento tenemos muchos asuntos que contarles hoy. Así es, y hoy la actualidad nos lleva para arrancar este programa hasta la isla de Gran Canaria, porque se cumple una semana del trágico accidente de tráfico que terminaba con la vida de una familia canaria. Hoy, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha querido rendirles un homenaje. Cristina González, muy buenas tardes. Ha comenzado ya esta concentración en el obelisco. Sí, aquí en el campus universitario del obelisco, en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, seguimos muy pendientes porque todavía está por empezar ese acto homenaje destinado a Alicia Rodríguez, alumna de magisterio de esta universidad, y su familia que falleció en ese trágico accidente en Rumanía, cuando la estaban visitando en su Erasmus. En unos minutos vamos a ampliar la información sobre este trágico accidente, y además estaremos muy pendientes del minuto de silencio y el libro que tienen para condolencia. Bueno, eso es en Las Palmas de Gran Canaria, y nosotros continuamos nuestro recorrido, pero no nos vamos de la isla de Gran Canaria, porque hoy la ciudad de Galdar se engalana con las esculturas florales que se enmarcan dentro de su campaña de Navidad. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Arguiña Águila. Buenas tardes, Buendí. Pues aquí estoy yo en una de ellas, en esta impresionante carroza con sus soldaditos de plomo, coalturista, porque esta semana van a poder, durante dos semanas, no, miento, tres semanas van a poder disfrutar de estas esculturas más de 10.000 plantas y elementos florares van a embellecer esta calle Capitán Quesada. En unos minutos les contamos más aquí en Ponte al Día. Bueno, pues de Galdar nos iremos hasta Tejina, en el norte de la isla de Tenerife, porque allí nuestro protagonista es Aniseto. Nos va a contar muchas historias sobre su finca y también mostrarnos todos los cultivos que tiene allí. Pablo Chueca. Efectivamente, Pedro, podríamos decir que me han enviado a la selva del Amazonas, pero no. Estamos en Tejina, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en este invernadero lleno de árboles frutales, frutas exóticas, muchas frutas que yo ni siquiera sabía que existían. Y en unos ratitos podamos hablar con Aniseto, que es el que ha dado vida a este jardín frutal. Pero bueno, será tan solo en unos minutos, conoceremos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. Y hacemos una brevísima pausa, pero a la vuelta les hablamos de pensiones y la subida que se prevé para el próximo año 2023, que está a punto de comenzar. Hasta ahora. Hasta ahora. Nuestros pensionistas llegan a final de mes con muchas dificultades. ¿Cómo lo hace usted? Yo, haciendo milagros. Como los malabaristas, igual. Tiene que recurrir a la pensión de mi mujer, para poder llegar. Porque si no, no se mantiene la casa. Tenemos que hacer, pero mucha buquería, como se suele decir, para poder llegar a final de mes. ¿Será suficiente la subida que prepara el gobierno? Lo analizamos a continuación, aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta. Está usted viendo Ponte al Día, este Ponte al Día de lunes, que nosotros vamos a arrancar muy pegaditos a lo nuestro, a nuestro campo, a nuestros cultivos, a nuestro sector primario. Y lo vamos a hacer desde Tejina, porque hoy Aniceto nos va a dar todos los detalles de su cultivo. Y con él está nuestro compañero Pablo Chueca. Pues efectivamente, Wendy, está con nosotros, va a estar con nosotros hoy Aniceto González, que es el creador de este bosque frutal plagado de frutas exóticas y de frutas de variedades, pues, súper extrañas, que como decía antes, muchas de ellas yo ni las conozco. Pero no vamos a perder tiempo hasta, como digo aquí conmigo, Aniceto González, que es el que ha dado vida a este jardín de frutas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, perdón, Aniceto, para empezar, cuéntanos un poco cuántas variedades de frutas exóticas tienes en este invernadero. Pues así, mirando por encima, pueden haber entre 10 y 12 diferentes, entre lo que es el mamey, el lichi, longán, guanábana, guayabito fresa, guayabito limón, mango. No sé si se me queda alguno más por ahí, que ya lo vamos viendo a lo largo de la entrevista. Ustedes me dieran a mí, pero hay muchos de esos nombres que yo no había escuchado en mi vida. Pero para empezar, Aniceto, tenemos aquí delante un árbol de mamey, si no me equivoco, ¿no? Sí, este es el mamey colorado, es una fruta que tiene la procedencia de Centroamérica, concretamente México, pero que es donde más se cultiva en Cuba y al sur de Guatemala, son donde están las mayores producciones del mamey colorado. ¿Qué es lo que teníamos? Me estabas comentando antes que había que hacer una acción para que la fruta pueda crecer bien y pueda llegar al tamaño deseado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este árbol, Aniceto? Aquí te explico, si quieres hacerlo conmigo y así me ayudas, me echas una mano, que vamos a hacer el aclareo de fruta. Como ven, este es un árbol que prácticamente cuaja toda la flor que he hecha. Entonces aquí lo que hacemos es un aclarado de fruta, porque si dejáramos toda esta cantidad de fruta que se ve aquí, no tendríamos calidad en la fruta. Entonces la labor del aclareo es para ir eliminando toda esta fruta que vemos aquí y dejar solamente la que uno ya después con el tiempo te va enseñando, el propio árbol, la que debes de suprimir y la que debes de dejar. Con esto conseguimos que la fruta que vamos dejando sea la buena, no se tropiece una con la otra y obtener una calidad de fruta para el año siguiente. Una fruta, perdón Aniceto, que además, yo te decía antes, parecen cocos. Sí, la apariencia por fuera es coco, pero por dentro es completamente diferente. Es un rojo intenso, de ahí viene el nombre del mamí colorado, es completamente rojo. La textura es muchísimo más suave también y con un sabor, dijéramos, único, porque no es un sabor al que uno está acostumbrado hasta que no lo pruebas. Es un fruto, o lo quieres mucho o lo rechazas, porque es quizás un poco dulce más de la cuenta y hay gente que le encanta y hay otros que no tanto. Vamos a escuchar, porque creo que... Dime, Wendy. Lo que justo comentaba Aniceto, que dentro de ese bosque frutal que tiene, pues que cuenta con 10 o 12 variedades, para que los espectadores nos ubiquemos en casa, a ver si el compañero puede panear un poco para ver esos árboles o cómo es el interior de ese bosque frutal en el que te encuentras, para que sepan ustedes que este bosque frutal, ahí lo estamos viendo, está en Tejina y que hablamos de frutos que no son tan típicos en Canarias y que precisamente cultiva, como lo están viendo, pues Aniceto. Ahí lo estamos viendo, Pablo, que qué maravilla que comentabas del Amazonas, pero vamos, que... Nada que envidiar. Nada que envidiarles. Y además de frutos... Nada que envidiar este invernadero al Amazonas, Wendy, efectivamente. Yo les prometo que antes de que acabe el programa, les vamos a mostrar muchas más frutas de las que tiene Aniceto en este invernadero, pero yo también quiero mostrarle a Aniceto, ven conmigo por aquí, porque también quiero mostrarles lo innovador que es Aniceto en su invernadero. Estos son fresas, algo tan sencillo como fresas, pero las tienes en altura. ¿Por qué, Aniceto? Pues para que sea más cómodo el trabajo para mí, el poner las fresas en el suelo supone que cada vez que tienes que recolectar, estás todo el tiempo gachado, mientras que si las tienes a la altura de la cintura, pues haces la recolección, la haces derecho todos los días. Entonces, el trabajo lo haces una vez sola, que es ponerlas a esta altura, y luego tiene otra serie de ventajas, como puede ser el evitar las plagas, como pueden ser los caracoles, las babosas, todo lo que se le pega a los dulces, a la fresa, los lagartos y demás. Hay una serie de plagas que si estuviera pegado en el suelo, las tendríamos en ellas. Sin embargo, aquí ven... Bueno, Aniceto, no podemos desvelar más secretos. Vamos a quedarnos aquí explorando este bosque frutal, y en un ratito les contaremos más trucos y más secretos de los que tiene Aniceto escondidos aquí. Claro, Pablo, que espere, que espere un poquito, que luego volvemos con ustedes para que nos siga contando más curiosidades y más historias de esa finca ante Gina en el norte de la isla de Tenerife. Pero nosotros ahora mismo vamos a echar un vistacito al tiempo. Seguro que esta información también le interesa a Aniceto. Y lo cierto es que en Canarias estamos disfrutando de un tiempo bastante tranquilo. Adrián Cordero, y va a seguir así. No se esperan cambios. No se esperan cambios. Yo no sé si esto será una buena noticia para Aniceto o no, porque a mí, al menos lo que me traslada la gente, Pedro, es que ya vamos teniendo ganas de que llueva un poquito. Hombre, claro que sí. Sí que es verdad que la semana pasada tuvimos ese frente del miércoles que fue muy generoso, pero sin embargo, lo de esta semana, nada. Es que no se ve absolutamente nada. Enseguida vamos a ver con la previsión, como tenemos por delante, una semana realmente seca en el archipiélago. Algo, Pedro, que no es nada habitual en diciembre, porque históricamente es un mes muy húmedo en Canarias. Por lo tanto, de momento, hombre, no voy a decir tiempo veraniego, pero de otoño muy temprano, no desde luego ya a las puertas del invierno. En cualquier caso, Adrián, ha sido un fin de semana, lo han visto ustedes también en casa, de contrastes. Hemos tenido un sábado con cielos prácticamente cubiertos en gran parte del archipiélago y un domingo con cielos despejados, con sol e incluso en algún punto de Canarias, con altas temperaturas que poco tienen que ver, como bien decías, con el mes de diciembre. Exactamente. Un fin de semana muy contrastado el que hemos tenido. Y esos contrastes son precisamente lo que reflejan hoy nuestras ventanas afortunadas. Ventanas afortunadas, contrastadas. El fin de semana ha tenido dos caras bien diferenciadas y así lo han reflejado desde sus ventanas afortunadas. Y es que tras un sábado bien nublado, disfrutamos de un domingo soleado. Y qué mejor ocasión para ver la isla de al lado. Aquí nos encontramos en el muellito aquí de Algaete. Casi como pueden apreciar al fondo se ve el teide. En las palmas de Gran Canaria. Una jornada ideal para irse a la playa, darse un paseo, disfrutar de estos parques, de estos paisajes. Y en definitiva, de un día sumamente agradable, con temperaturas que todavía se niegan a bajar. No solo se niegan, sino que van a subir más. Como suben las nubes por Anaga, en otra postal para enmarcar. Y como sube el sol cada mañana, en un nuevo amanecer espectacular. Desde la milagrosa lo vio Amelia. Y Francisco desde Wimar. Y es que con estos cielos encendidos, cualquiera se resiste a madrugar. Bueno, han sido unas ventanas afortunadas de verdadera y pura poesía. Si ustedes también quieren participar en escribir estos maravillosos versos sobre sus ventanas afortunadas y las maravillosas imágenes que nos ofrece nuestro archipiélago, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. Nuestro número de WhatsApp, el 683-6C36-182. Pero como siempre, Adrián, también a través de nuestras redes sociales. A través de Twitter, a través de Instagram, en ambos casos, arroba ponte al día RTVC. Ahí pueden enviarnos todo lo que quieran, ventanas afortunadas, rinconcitos, que ya saben que los rinconcitos, Pedro, los solemos poner los viernes, para que la gente también tenga algún día. Abriendo un poco boca, ¿no? Para el fin de semana, exactamente. Y lo que ustedes quieran, fotografías tan preciosas como las que nos han enviado este fin de semana. Desde luego que sí. Nosotros en este punto nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura, porque allí los más jóvenes, Adrián, pueden disfrutar de una exposición que les habla sobre los efectos del cambio climático. Sí, y que se inaugura hoy precisamente en el municipio de La Oliva, una exposición itinerante que tiene como objetivo, sobre todo, concienciar precisamente a los más jóvenes sobre los efectos que tiene el cambio climático, pero también es una exposición que está muy orientada a Canarias. No solo el cambio climático a nivel global, sino qué efectos tiene sobre el archipiélago esa situación. Una exposición, por cierto, muy interactiva. Hemos hablado con sus organizadores y esto nos han contado. Vamos a aprender por qué está sucediendo. Vamos a ver algunos de los efectos que pasan a nivel general en el planeta, pero sobre todo es interesante porque es una exposición que se centra en cuáles son los efectos del cambio climático en las Islas Canarias, ¿no? De qué manera lo vamos a sentir en nuestro archipiélago. Dinamizamos la exposición para que los centros educativos de primaria y secundaria de Puerto del Rosario puedan visitarla y disfrutar. Pues qué importante es, ¿no? Sobre todo trasladar este mensaje a los jóvenes. Yo creo, Pedro, que el nivel de conciencia de la sociedad se ha incrementado muchísimo en los últimos años, de que tenemos un problema, pero claro, empezando por la gente más menuda, por la gente más joven, que son los primeros, que además contaban también que les está siendo muy útil y que son muy conscientes del problema que tenemos. Desde luego, ya hay que empezar por ellos, pero también por todos para ser conscientes de los efectos del cambio climático que desde luego ya los estamos notando. Precisamente, Adrián, nos quedamos en la isla de Fuerteventura porque... Estamos hablando de Hermín, de los aspectos positivos de Hermín varios meses después porque precisamente las plantas perennes de la isla más horera son las que lo más lo han agradecido. Exactamente. Qué agradecidas, qué agradecidas son nuestras plantas, Pedro. Claro, son plantas que están acostumbradas a la sequía, que están acostumbradas, incluso aunque durante tres años pueda prácticamente no llover en Fuerteventura. Y ahí están viendo las imágenes, como por ejemplo esas aulagas, como por ejemplo esas tabaibas, esos salados siguen resistiendo verdes tres meses después de aquella borrasca. Y como siempre que analizamos, por supuesto, la parte botánica de la isla de Fuerteventura, lo hacemos de la mano de Estefan Scholz, experto botánico del Jardín Botánico y del Oasis Wildlife de Fuerteventura. Vamos. ¿Cómo hacen estas plantas para resistir periodos tan largos de sequías? Los resisten porque son plantas de sitios agríos y son, bueno, pues están adaptadas a eso, pero tienen un límite, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, de los palmerales, de los tabaibales dulces que están aquí en la montaña alrededor, ¿no? Las tabaibales que en el verano están completamente secas, no tienen hojas, pues están todas preciosas. Las palmerales que están en los fondos de valle, pues esas muchas veces están conectadas con sus raíces al acuífero. Pero claro, cuando falta la lluvia, el acuífero va bajando, bajando, bajando. La vegetación que vemos en los propios volcanes, ¿no? ¿Cómo están en donde están los barrancos? Muchas veces en las pequeñas vaguadas, en los pequeños cauces, que mantienen más tiempo la humedad, está más verde el jable, lo que llaman los jables, que son las superficies arenosas, está más verde que otros sitios. ¿Por qué? Pues porque son arenas profundas, que son un buen reservorio para el agua. Están bien adaptadas a una sequía de este tipo de 3, 4 años, ¿no? Y las tabaibales normalmente también. Bueno, pues esas son las imágenes de Fuerteventura, que es impresionante cómo aguanta verde todavía. Claro, bueno, la gente dirá, tampoco es un verde. A ver, es la vegetación que tiene Fuerteventura. Claro, hay que tener en cuenta eso. Claro, es una vegetación perenne, es una vegetación que habitualmente se encuentra seca, sobre todo en los periodos de verano, y que brota de esa manera. Claro, no podemos pretender que de repente Fuerteventura sea un vergel, sea el oeste de la isla de La Palma. Es su realidad, pero esas plantas perennes, Pedro, sí que han agradecido muchísimo esta precipitación. Y ahí se ve, hay que poner en contexto las cosas. Bueno, precisamente esas lluvias de Hermín tuvieron lugar en el mes de septiembre, pero es que es una situación que no podemos comparar con lo que hemos vivido, con el balance que hacemos, por ejemplo, Adrián, del mes de noviembre, realmente ha sido un mes seco y cálido aquí en Canarias. Las dos cosas, Pedro. Un balance de noviembre nefasto. De hecho, nosotros hemos salvado el otoño gracias a Hermín, pero el mes de octubre y especialmente el mes de noviembre fueron desastrosos desde un punto de vista climatológico, tanto en temperaturas como en precipitación. Empezamos con las temperaturas. Ha sido el segundo mes de noviembre, atención, más caro, Pedro, más cálido, perdón, en la historia. Que ha seguido dos grados más. Exactamente, 1,8 grados más respecto a lo que sería habitual. Pero si me apuras, más preocupante que este dato puede ser el de precipitación. Porque hemos tenido el tercer mes de noviembre más secos desde que hay registros. Han caído poco más de 4 litros por metro cuadrado de media y la anomalía, atención, es del 90%. Es decir, ha llovido un 90% menos de lo habitual en el mes de noviembre. Escuchamos cómo ha valorado precisamente este mes de noviembre el portavoz de la EMET en Canarias, David Suárez. Ha afectado de forma generada todo el archipiélago debido a las situaciones sinóticas que hemos sufrido. Hemos estado bajo la persistencia anticiclónica y el flujo de componente norte ha sido débil. Respecto al balance del trimestre, de diciembre, enero y febrero, los modelos señalan que lo más probable es que sea un trimestre húmedo por encima de los valores normales. Bueno, pues ahí está esa previsión para el mes de diciembre que tampoco es muy, muy halagüeña y desde luego estos próximos días pues bien poca lluvia vamos a tener, Pedro. Eso parece, bueno, nos vamos ya con la previsión, Adrián, lo cierto es que nos viene una semana con pocos cambios y bastante seca también. Eso decíamos al principio, vamos ya con los detalles de esa previsión de esa semana seca que tenemos por delante. Y empezamos como siempre nuestro recorrido por las islas más occidentales. En realidad no va a llover en prácticamente ningún punto del archipiélago, pero sí que van a ver como de manera local al menos cuatro gotas tendremos, pero serán cuatro gotas puntuales. Como les digo, los detalles y empezamos como siempre por la parte occidental del archipiélago, por allí poca lluvia como venimos contando, tan poca que por ejemplo en el Hierro o en la Gomera apenas acumularemos entre uno y cinco litros como máximo. Sí que es verdad que el viento de noroeste que llegará sobre todo a partir del miércoles a Canarias dejará algo más de precipitación en la isla de La Palma, cinco litros, siete a lo sumo o también en Tenerife hasta diez litros por metro cuadrado. Tengan en cuenta que este es el balance para toda la semana, es decir, los próximos siete días son cantidades de precipitación, por lo tanto, muy discretas que si se dan en las islas occidentales, como suele ser habitual, también se van a dar en las orientales. Y hasta allí viajamos a continuación. Sí que es verdad que lloverá algo en Gran Canaria, sí que en Gran Canaria, sobre todo con ese frente que nos roza el miércoles podemos esperar entre dos y cinco litros por metro cuadrado. Pero fíjense también como por ejemplo Fuerteventura, Lanzarote o La Graciosa quedarán prácticamente completamente al margen, sucesión de adverbios esta semana de las lluvias. Cero, un litro por metro cuadrado en Fuerteventura, dos o tres a lo sumo en Lanzarote. No son buenas noticias, sí que es verdad, Pedro o Wendy, que veíamos esos efectos de las lluvias de Hermín, que fueron muy beneficiosos, pero después de Hermín no hemos tenido gran cosa y ya va haciendo falta que llueva con ganas en Canarias. Parece que vienen unas semanas bastante secas este mes de diciembre, ya lo veíamos. Gracias Adrián, te vemos dentro de un ratito con más datos del tiempo. Ay Dios, qué bien vendría ahora en diciembre, un mes más fresquito, algo más de lluvia. Un poco de lluvia también. Pero bueno, nosotros cambiamos de tercio, te vas de viaje conmigo. Yo me veo contigo donde tú quieras. Venga, mira, porque sin duda las flores, su olor, su color, pues bueno, pues hacen de un paseo una experiencia agradable. Y eso es precisamente lo que pretenden conseguir en Galdar. Y es que cada año por diciembre sus calles se visten de esculturas florales para hacer las delicias, pues de todos los que por allí pasean para hacer las compras navideñas. Arguiñe Águila sí que ya se ha ido hasta allí y nos lo cuenta todo. Adelante compañera. Efectivamente, Wendy. Nosotros nos encontramos en uno de esos rinconcitos porque aquí han participado varios viveros. Entre ellos el vivero de Galdar y estamos con Pepe García. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, vivero Garda. Un año más, ¿cuántos años iban participando? Sí, llevamos 18 años participando en la Semana de las Flores en Garda, como mínimo. ¿Y qué significa para ustedes? ¿Les dejan un rinconcito? ¿Cada año hacen algo diferente? Efectivamente. Este año nos dejaron este rinconcito aquí en Santa Lucía. Otros años nos dejaron un poquito más en la calle Larga donde está, pero están muy bien. A medida que ha pasado el tiempo, pues se va haciendo cada vez mucho mejor. Y además la participación, ni te cuento, la de la Garda. Este año tenemos dibujado un pequeño manto en una cruz que ya tenían, que la han aprovechado. Sí, sí, efectivamente. Aprovechamos eso porque la empresa nuestra es una empresa que se dedica a hacer hortículas, aromáticas, medicinales y culinarias. Y hace también una parte de plantas ornamentales. Lo nuestro, lo fuerte, es la hortícula. Nosotros abastecemos a casi todas las islas, le metemos plantas hortículas. Y luego casi todo lo ornamental lo hacemos también, mucho para las islas, y lo hacemos también para aquí, para Garda. Muchísimas gracias, Pepe. Pero no estamos solo con él, sino estamos también con uno de sus diseñadores. Estamos con Juan Martín. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Tenemos a nuestra espalda uno de los diseños principales, este que tenemos aquí en el Casino de Galdar. Pues sí, tenemos tres puntos importantes. Bueno, importantes son todos, pero siempre tenemos los puntos más fuertes, que sería el mercado, la calle larga. Tenemos la parte trasera, que es el casino. Y el ayuntamiento con su historia. Yo quiero que nos vayamos, cuidado, quiero que nos vengamos a ver este, que me cuentes en qué se han basado este año en los diseños. Pues bueno, nosotros un poquito nos fuimos a la historia del hielo, en los tonos anacarados, los tonos celestes, los pertitos aguas, los azules. Como ya ves aquí, Tinto ha representado todos unos estandartes de las entradas de los castillos. Sobre todo es hecho todo con telas brocadas, con galones. Ya ustedes ven el brillo que tiene por el día, vamos. Pues por la noche todavía queda, es más espectacular. Juan. Tenemos las... Sí. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, una maravilla lo que estamos viendo ahí en directo en Galdar. ¿Cuánto tiempo se necesita para elaborar estas verdaderas obras de arte y cuántas personas trabajan en ellas? Pues buenas tardes, Adrián. Pedro, Pedro. Ah, Pedro, no, pues mira, me conocí con la voz de Adrián. Bueno, pues en este año solamente lo hicimos en un mes. Hemos tenido varios grupitos de personas que nos han ayudado, sobre todo los chicos que entraron en los convenios. Y en un mes se ha hecho todo, en un mes. ¿Poquito tiempo? Sí, poquito tiempo, sí. Pero cuando se le pone ganas y de corazón se hace, ya se ve todo lo que está aquí representado. Además, también hacen que la gente pueda participar, ¿no? No solo verlos, sino que ponen alas, empezábamos el programa en una carroza, también pues para que puedan... Sí, sí, como viene mucha gente a tomarse las fotos, pues nosotros hemos pensado de poner unos fotocalls. Por ejemplo, aquí en el delante del casino tenemos lo que son las alas y abajo en lo que es la entrada de la calle larga, en el delante del mercado, en el otro punto fuerte, pues tenemos en un sillón imperial con unas alas también. Pues Juan, nosotros vamos a seguir nuestro recorrido y después les seguimos enseñando todos esos diseños de los que van a poder disfrutar durante tres semanas. Gracias, Arguiña. Enseguida volvemos a Galdar para seguir conociendo esas verdaderas obras de arte hechas con flores. Ya saben ustedes que estamos entrando en la recta final de este año y quieras o no, eso, el cansancio se va anotando. Pero bueno, pues para empezar el 2023 con un buen rostro, relajado, con un buen cuerpo, nosotros les vamos a dar una idea, una terapia muy, muy dulce, la chocolaterapia. Y nosotros hemos pensado que la persona que más lo necesitaba de nuestro equipo era Luz Martín y ahí se ha ido a probarla. Buenas tardes, compañeros. Hemos venido hasta el puerto de la cruz, aquí terapias, porque hoy vamos a conocer qué es la chocolaterapia y por qué está tan de moda. Raquel, cuéntanos un poquito en qué consiste ese tratamiento. Buenas tardes. El tratamiento en sí es un ritual a base de chocolate, principalmente. Es el principal activo y nada, básicamente es eso. Se puede aplicar en distintas partes del cuerpo. Exactamente, se puede aplicar en la cara, incluso en el cabello y a nivel corporal, en todo sitio. Un tratamiento para todas las edades, no solamente para adultos, también los niños pueden disfrutar de una chocolaterapia facial, por ejemplo. Exactamente, o sea, han venido niños, han disfrutado, les ha encantado y se han relajado sobre todo. ¿Y qué beneficios tiene el chocolate para nuestra piel? Pues mira, es nutritivo, hidratante y también mejora el humor, que eso es el punto clave, ¿no? Produce la hormona que es la endorfina, que es la hormona de la felicidad y el bienestar. Ahora entiendo yo por qué me pongo de tan buen humor cuando me como un trocito de chocolate, Raquel. Bueno, pues ¿qué te parece si nos enseñas qué necesitamos para realizar esa chocolaterapia? Vamos por aquí, porque miren lo que nos tiene preparado Raquel para enseñárnoslo. Qué bonito está, la verdad, qué bonito te ha quedado, Raquel. Bueno, cuéntanos el paso a paso. Pues mira, el primer paso sería el esfoliante, ¿vale? Que eso es lo que es abrir el poro de la piel, ¿vale? ¿Y qué lleva el esfoliante? El esfoliante lleva azúcar natural y cacao puro. Está hecho 100% natural. 100% natural, ojo, ¿eh? Encima, de calidad. El segundo paso sería la envoltura en chocolate. Esto es lo que pondríamos después del esfoliante. Y este es el producto en sí, lo que tiene los beneficios realmente. Y después terminaríamos con el aceite de chocolate. Lo tenemos por aquí. Esta sería la parte de la hidratación. ¿Aceite de chocolate? Aceite de chocolate. Es la hidratación, sería el final del tratamiento. ¿Eso se elabora en ustedes? También, también lo elaboramos. También se consigue por ahí, pero nosotras nos gusta hacer todo de forma natural. ¿Cómo se prepara un aceite de chocolate? Se prepara, lleva macerado como un mes, ¿vale? Se prepara con aceite de oliva virgen extra y con cacao puro. Y eso lo llevas a hervir y ya después se queda un mes, más o menos, aproximadamente. Pues qué interesante, fíjense todo lo que estamos aprendiendo hoy. Pues Raquel, ¿qué te parece si en un ratito volvemos a conectar con mis compañeros para enseñar cómo se hace esa chocolaterapia y cómo es ese paso a paso? Perfecto, pues vamos allá. Venga, pues nos ponemos manos a la obra. En un ratito nos vemos, chicos. Ahora te vemos, Lu, a ver si esa chocolaterapia ha surtido de efecto. Suena muy bien. Suena muy bien. Que nos hace falta. Bueno, a esta hora, dos y media, nosotros seguimos con otros asuntos. Les hablamos de las mascarillas, ¿se acuerdan ustedes de ellas? Ya saben que en algunos ámbitos sigue siendo obligatoria, como por ejemplo en el transporte público. Y es que España es el único país de la Unión Europea en el que todavía continúan siendo obligatorias. Ya saben, en el tranvía, en el tren, en la guagua, en el taxi o también en el avión. Pero, ¿qué han hecho los países de nuestro entorno? Pues bueno, por ejemplo, Chipre o Portugal han decidido retirar estas mascarillas en el pasado mes de agosto, mientras que Alemania lo hizo en el mes de septiembre. Pedro, me voy por aquí porque vamos a seguir analizando y ahondando en este asunto y lo hacemos con la voz más autorizada para ello. Amos García, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Bienvenido a Ponta al Día. Hola, buen día. Qué gusto volver a saludarle. Un placer, sin lugar a dudas, buen día. Bueno, lo estábamos hablando, retirada de mascarillas aún se mantiene en nuestro país en el transporte público, porque en España sí y en el resto de países de la Unión Europea, en algunos de ellos no. Pues yo entiendo porque España está haciendo bien sus deberes. Yo creo que es conveniente partir de la siguiente base. En primer lugar, que en estos momentos no me parece razonable plantear el debate en el uso de la mascarilla, sí o no, en determinados ámbitos, sino en conseguir las mayores coberturas vacunales posibles con las personas que tienen que recibir la cuarta dosis y todavía no la han recibido, o con las personas que tienen que recibir su tercera dosis y todavía no la han recibido. Creo que ahí es donde está el debate. En cualquier caso, recordar algo que me parece fundamental. Las mascarillas han sido un instrumento tremendamente valioso para actuar sobre la pandemia. Tremendamente valioso. Desde esa perspectiva, en estos momentos en que tenemos acogotado al virus, lo tenemos arrinconado gracias a las medidas que se han implementado y gracias también al hecho de las coberturas vacunales que tenemos en este país, yo creo que es más que razonable que teniendo en cuenta que vamos a empezar el invierno, aunque parezca mentira, sí, vamos a empezar el invierno. Y esto va a suponer un incremento en el número de casos. Por ejemplo, hagamos lo posible para que ese incremento no se traduzca en una situación otra vez impactante una vez que acabe el invierno. Si hacemos las cosas bien ahora, si hacemos las cosas bien y hacemos ese último esfuerzo de ponerlo a la mascarilla en los transportes públicos o los centros sanitarios y sociosanitarios, estaremos en condiciones muy favorables. Si al mismo tiempo mejoramos las coberturas vacunales que he comentado hace un rato, estaremos en una condición muy favorable para que a principios del próximo año, una vez acabado el invierno, podamos empezar a verle por fin, por fin, el adiós o el principio del fin a este drama. Bueno, y a colación de esas palabras, entonces, Amos García, quizás probablemente de cara al próximo año ya sí que veremos más cerca el tema de terminar con las mascarillas en el transporte público. No sé para cuándo cree que podría ser eso. Yo creo que lo conveniente es ser prudente en lo que son los meses de invierno en los que va a haber un incremento en el número de casos. Una vez acabado el invierno y evaluada la situación que hay con respecto a la COVID, yo creo que es el momento adecuado, entonces, para plantearse, no solo el dejar la mascarilla en los transportes públicos, sino posiblemente otro perfil de COS en función de que previsiblemente ya le estemos viendo el adiós a este drama. Bueno, Amos García, de momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha despejado dudas. Así lo anunciaba el pasado viernes en Bruselas. Esto ha dicho. Y siempre hemos adoptado las decisiones de mano de las personas expertas. Por tanto, vamos a seguir haciéndolo. Y por tanto, hasta que las personas expertas no hagan un pronunciamiento contrario, vamos a esperar. ¿Cuál es su valoración? No, que creo que es lo adecuado. Además, me gustaría que reforzáramos otra idea importante. Estamos en estos momentos teniendo fruto del desamparo que hemos planteado de manera general con respecto a la mascarilla, un incremento notable, más que notable, de procesos infecciosos de tipo respiratorio, como es el tema de las infecciones por virus respiratorio sin sitial, que se traducen en bronquialitis y con situaciones de absoluta ocupación completa de diferentes plantas hospitalarias. Con esto no quiero decir que haya que volverse a poner la mascarilla fuera del contexto de los ámbitos en los que en este momento está autorizada. Con esto lo que quiero decir es la importancia que ha tenido la mascarilla para evitar un montón de problemas de salud, fundamentalmente en relación al COVID, pero también secundariamente en relación a otros problemas. Por lo tanto, hagamos un último esfuerzo. De verdad, no es nada incómodo el ponernos la mascarilla en transportes públicos o en el ámbito hospitalario o sociosanitario hasta que acabe el mes de invierno y podamos evaluar la situación con mucha más facilidad. Y hablando precisamente de esta temporada, ¿no?, del invierno, ¿cómo se está comportando el COVID ahora mismo en Canarias? Si es cierto que todos conocemos a alguien que ha tenido la gripe o tiene algún proceso vírico, porque lo cierto es que está tocando con bastante virulencia. Hablamos de la COVID en esta temporada del año. ¿Cómo se está comportando? Sí, permíteme un batijante, Wendy. No es que la gripe venga con más virulencia, es que la gripe ha vuelto, ha regresado. Ha vuelto con ganas. Ha estado 12 años sin gripe y lo que tenemos es gripe, es que la gripe es eso. Y se debe quizás, precisamente, a esos años en los que hemos estado con mascarilla, a que quizás ahora ese incremento sea más notable o no. Indudablemente. Mira, hemos estado 12 años sin gripe, sin virus respiratorio, sin sitial o con muy escasa presencia de estos procesos por varias cuestiones, pero dos fundamentales. Las medidas preventivas mecánicas que teníamos implementadas frente a la COVID, fundamentalmente la mascarilla, también evitaban la transmisión del problema de otros microorganismos que se transmitían de manera similar. Y al mismo tiempo, en este tipo de procesos, cuando hay un microorganismo claramente predominante, como era el SARS-CoV-2, el productor, el que producía la COVID-19, el que produce la COVID-19, normalmente ocupa el lecho ecológico del resto de los microorganismos, con lo cual yugulaba la presencia del resto. ¿Qué ocurre ahora? Que ya no tenemos la mascarilla como herramienta mecánica de prevención de manera general. Sino únicamente en determinados ámbitos. Y al mismo tiempo, el SARS-CoV-2 ya no es tan predominante, porque lo hemos ido arricolando, lo hemos ido acogotando. Y eso hace que, lógicamente, todos los microorganismos que hayan perdido su lecho ecológico, pues lo vuelvan a recuperar. ¿Esto quiere decir que vengan con un mayor potencial de gravedad? No, no, en absoluto. Son iguales que antes. Lo que ocurre es que va a haber una gran presencia de este tipo de procesos, porque, lógicamente, hay una gran cantidad de personas sensibles en estos momentos susceptibles a padecer este tipo de problemas. Bueno, y me gustaría que me respondieras brevemente a esto que te voy a preguntar, porque después de nueve años ya dejas la presidencia de la Sociedad Española de Vacunología. Brevemente, ¿cómo te sientes? Bueno, pues me siento muy satisfecho por la labor realizada, de verdad. Me siento muy satisfecho, muy cansado. Han sido nueve años inmenso. Me he encontrado con algunos eventos que era muy difícil de gestionar, pero yo creo que el resultado ha sido adecuado, que hemos colocado al proyecto científico en un ámbito importante y estoy muy satisfecho, agotado, pero muy satisfecho. Bueno, lo cierto es que han sido más de dos años al frente de la estrategia de vacunación contra la COVID-19, decenas de intervenciones en diferentes medios de comunicación, ha recogido diversos premios. Y lo cierto es que todos estos momentos han dejado emotivos reconocimientos en su trayectoria, que si le parecemos, lo recordamos en el siguiente vídeo. No me habías avisado. Ahí va. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y un auténtico amante de la buena música rock and roll y el blues. A mí la banda sonora de la pandemia ha sido caracterizada por el telón, un largo y tortuoso camino de Los Bísteres, hasta la autopista del infierno de ICDC. Es sobre todo epidemiólogo, pero también rockero y más concretamente, un rolling declarado, además de padre de dos hijos, Amos y Ale. Se convierte en presidente de la Asociación Española de Vacunología en noviembre de 2013. Ya ha sido un personaje icónico que nos ha acompañado durante toda la pandemia, educándonos y ayudándonos a saber actuar ante una situación excepcional de tal magnitud. Estamos en una pandemia. Estamos en una pandemia. Y eso es lo que tenemos que meternos en el disco duro. No estamos en una situación habitual. Es una situación extraordinaria, inédita, excepcional. Durante ese periodo de tiempo fue entrevistado a diario nuestro archipiélago y en el resto de España, pero también en medios de Venezuela, Ecuador o Miami, entre otros, dando visibilidad al talento canario en el mundo entero. Lo que ha hecho que reciba varias distinciones. Una de las más recientes, recibiendo el premio individual Ser Canario por su conocimiento, dedicación y contribución al proceso de vacunación. Y tras haber sido nombrado socio de honor de la Asociación Española de Vacunología, decide dejar la presidencia en pro de refrescar las organizaciones. Pero siempre estará avalado por una labor encomiable de gran desgaste, que bien merece que el señor Amos García Rojas aparque sus responsabilidades y disfrute de un merecido descanso, tras haber sido una pieza fundamental para contener una pandemia que cambió la vida al mundo entero. Lo cierto es que nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento por la intensa labor de Amos en estos años tan duros, en esta crisis, en esta pandemia. Lo cierto, Amos, es que yo creo que tú has notado también muy cerca el cariño y el calor de todos los canarios. Lo he notado muy cerca. La verdad es que tengo algunas dificultades ahora para verbalizar lo que siento, porque soy un hombre con tendencia fácil a la lágrima, pero sí que lo he notado. La verdad es que las muestras de cariño, de afecto, las gracias de mucha gente anónima que me para por la calle es francamente algo que jamás, jamás podría olvidar. Solamente decir una cosa es que dejo la presidencia de la EU, de todas maneras sigo en activo, porque desgraciadamente todavía creo que hay camino por recorrer. Oye, Amos, ¿cuánto le queda para jubilarse? Pues en principio yo creo que en un par de años ya, así que digo adiós. Bueno, lo cierto es que ha entrado en los hogares de todos los canarios de una forma tan afable, tan cercana, tan cariñosa, que yo recuerdo que me decías en los peores momentos de la pandemia, pero Wendy, es que me siento famoso porque la gente me para por la calle. Y es que yo te decía, con un cariño con el que has entrado, que además pues ha dado esa serenidad, esa tranquilidad a todos los canarios, que no sé si llegó a ser consciente de lo que suponía para todos los canarios. No, no, en absoluto, no llegué a ser consciente en ningún momento. Sabía que era una obligación profesional el tratar de trasladar el mensaje de la situación en la que estábamos en cada momento y cuáles eran las medidas razonables a aplicar en función de la evidencia científica en cada momento. Lo que no me esperaba de ninguna manera es este afecto, este cariño, por parte también de los medios de comunicación, que me he sentido respetado y querido por parte de todos ustedes. Y lo de la ciudadanía, te digo, que una señora de 80 años en una silla de ruedas me pare con la persona que la ha llevado por la calle y me diga, yo no me he pensado a vacunar, pero gracias a usted me he vacunado. Lógicamente eso es algo que no podré olvidar en la vida. Lo cierto es que todo el mundo le quiere aquí en Canarias, desde luego casi no tenemos ninguna duda. Hay más gente que le quiere. También hemos conocido a un Amos, algún detalle personal también le hemos conocido. Sabemos muy bien que es muy fan de los Rolling Stone y nosotros en este momento vamos a saludar a una persona que también es muy fan de los Rolling Stone, aunque dice que prefiere a los Beatles. Amos, vamos a saludar a esa persona. Muy buenas tardes, a ver si sabemos quién es. Amos, ¿quién es esta persona? ¿Qué tal? Alejandro García, hijo de Amos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? No soy Paul McCartney, pero espero que te agradezcan que esté por aquí. Bueno, decíamos que nosotros conocíamos a tu padre de la faceta profesional, pero cuéntanos tú, ¿cómo es Amos como padre? ¿Como padre? Pues mira, igual que como lo ven ustedes, muy profesional y muy diligente, muy buen padre sobre todo, porque creo que ha conseguido el equilibrio ese que es muy difícil, que es el ser buen padre y es el equilibrio de hacer que tu hijo no se flipe demasiado, pero que aún así mantenga la diligencia para conseguir lo que quiere. Y en mi caso, por ejemplo, que yo quería ser músico, imagínate quién quiere tener un hijo que quiera ser músico, lo difícil que tiene que ser eso, y sin embargo he conseguido dedicarme a esto y eso sin duda es por los padres que he tenido y con toda la ayuda que he tenido por él. Amos, Amos ha quedado sin palabras, Alejandro. Sí, está realmente emocionado. Dile algo a tu hijo. Pues Alex, que no te esperaba ver aquí en la tele en este momento, la verdad es que me ha emocionado mucho. Fuimos juntos a ver el último concierto de los Rolling Stones en Madrid y espero que veamos el de los U el próximo año en Barcelona. Sí, y mira, ahora que estaban hablando de la jubilación y demás, que ya está haciendo suspiritos también en la música, eso es lo próximo que le va a tocar en su currículum, pues estuvimos ahí en un evento que le hicieron, saqué la guitarra, se puso a cantar unas canciones y mira, ya le queda poco para la profesionalidad. Oye, que Amos, que escuchábamos como tú dijo, como Alejandro se siente muy orgulloso de ti, pero imagino que tú también muy orgulloso de tus hijos. Efectivamente, es un reconocimiento mucho, tanto de él, de Alejandro, como de mi otro hijo, Amos, pues me siento tremendamente orgulloso. Son dos personas que han sabido enfocar su vida en función de sus propios gustos, sus propias necesidades. Muy bien. Y en estos momentos, afortunadamente, el grupo en el que está mi hijo Cupido, pues están teniendo un gran impacto a nivel nacional y espero que sigan en esa hacienda de éxito. Bueno, esperemos que así sea. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mandar este mensaje afectuoso, cariñoso a tu padre. Y Amos, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por estar siempre ahí en el papel que te corresponde y espero que nuestra muestra de agradecimiento que va a ser eterna esté presente en ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Alejandro, por la sorpresa. Bueno, a ustedes. Bueno, nosotros cambiamos de asunto hoy, después de esta emoción que la verdad que a nosotros también nos ha pegado. Cambiemos de asunto y vamos a abrir ya la cocina porque tenemos ya a María Muñoz en uno de los restaurantes más conocidos de la isla de Tenerife, en concreto, La Refranera. María, ¿qué vamos a cocinar hoy? Pues efectivamente ya es momento de ponernos manos a la obra, de preparar un delicioso, bueno, un delicioso plato que lo vamos a preparar aquí en el restaurante La Refranera, en pleno Santa Cruz de Tenerife. ¿Quién me acompaña? Pues uno de sus chefs, él es Iñaki Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a preparar un delicioso boletus con foie, huevo y jamón. Y va con un caldito ligado. Y un caldito ligado. Venga, pues cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes, Iñaki? Bueno, pues para empezar tenemos los boletus, que ahora estamos en temporada. ¿De dónde vienen, por cierto? Estos vienen de la zona de la rotaba, de la corona forestal, que nos suelen traer todas las semanas. Bien fresquitos. ¿Qué más? Luego tendríamos aquí un poquito de jamón, que hacemos en el microondas y lo secamos para que quede crujiente. O sea, laminamos el jamón bien fresquito. Laminamos el jamón fino, lo ponemos en un plato con un papel absorbente. Sí. Luego cubrimos otra vez de papel absorbente y a máxima potencia durante unos dos minutos o tres y se queda crujiente. Qué buen truco, oye, me lo apunto. El huevito, ¿verdad? El huevito se envuelve en un papel film y con agua hirviendo tres minutitos y ya lo tenemos. Vale. Luego tenemos jamón picado, perejil picado y luego tenemos un ajo que confitamos. Lo que hacemos es laminarlo y digamos a fuego bajo, vamos pochándolo hasta que se quede melosito para que luego sea agradable en boca. Vale. Oye, si te parece, mientras empezamos ya a laminar esos boletos maravillosos que tienen una pinta espectacular y yo ya estoy salivando porque no hay nada que me guste más en este mundo, siempre lo digo, ¿eh? A mí es que me gusta de todo. Yo te voy preguntando, ¿es birra o es mentira que siempre hay que quitar el germen al ajo? Bueno, no siempre, pero bueno, dicen que repite un poco y mejor. Si se puede quitarlo, pues mucho mejor. ¿Tú se lo has quitado Iñaki? Sí. Le he quitado la esquinita y lo tengo laminado. O sea que ese truco es básicamente porque la gente dice que repite. Sí. Vale. Y en el caso de pocharlo, el ajo lo lamina finito y lo pones en aceite a temperatura más o menos ¿cuál? A fuego mínimo y que vaya pochándose con tiempo. Sí, eso es. Hasta que coge el color doradito y lo que hace es quedarse meloso. Vale. Si queda crujiente, pues queda un poquito más amargo y cambia el sabor. Oye, antes estábamos hablando, Iñaki, de que este restaurante, la refranera, hace una cocina tradicional, clásica, pero sin olvidarnos de ese toque innovador que siempre le soléis dar, ¿verdad? Sí, sí. Lo que es importante para nosotros es el sabor, el sabor de la cocina y bueno, el producto y tratarlo como se merece. Que como huele el producto, ¿eh? Pues venga, vámonos a la obra. Vamos, si quieres a saltear ese boletus, tú te pones por aquí, yo paso por detrás y así no te interrumpo en tus labores. Fuego del boletus, ¿qué temperatura? Bueno, lo ponemos para saltearlo rápido a fuego vivo. Vale. Le echamos un poquito de aceite. Perfecto. De oliva virgen extra. Vale. Dejamos que caliente un poquito la sartén, ¿verdad? Sí. Vale. Nos comentabas que estos ejemplares, estos boletus vienen de la Orotava. Sí, de la corona forestal. Aquí en Tenerife tenemos, será en zonas que sea, que haya lluvia o haya humedad y bueno, empieza la temporada, suele empezar en otoño y aquí en Tenerife sí que se alarga por el clima, se alarga hasta el invierno. En la península tendríamos lo que es final de verano hasta, digamos, noviembre prácticamente. O sea que aquí somos unos afortunados y podemos estirarlo un poquitín más, ¿no? De hecho, tenemos, podemos encontrar cantarelus todo el año. Es una seta... Porque esta es boletus edulis. Boletus edulis. ¿Y qué peculiaridad tiene este tipo de boletus? Bueno, este aparece en zonas de... en zonas de alledos. Ajá. Alledos, robles, pinos y bueno... ¿Y su sabor cuál es? ¿Es más fuerte? El sabor es, no, es un, digamos, es un tipo de sabor dulce, tipo avellana. Esto ya va cogiendo tono. Esto ya va cogiendo tono y mi estómago lo sabe. Me ha parecido curioso la textura. Es como muy... Es muy carnoso. Es muy carnoso, efectivamente. Es muy carnoso, sí. Tanto el tallo como el sombrero, digamos. Añadimos esos taquitos de jamón que lo podemos encontrar en cualquier supermercado. Si no, lo podemos cortar nosotros también en casa. Lo que pasa es que últimamente nos dan las cosas fáciles. ¿Lo encontramos hasta cortado ya? Sí, lo tienen cortado o si tienen algún jamón en casa que les sobre... Perfecto. Venga, los ajitos confitados con su aceite, bien reposadito. Esto ya va tomando un calibre impresionante. Y faltaría añadirle el perejil o eso ya sería el cheque final. Al final. Primero iremos con el caldo. Venga. Que ya lo tenemos aquí calentito. Un caldo súper reducido, ¿eh? Sí. Y en casa cuando echen el caldo en los boletos, lo que pueden hacer si queda muy líquido, añadirle una cucharadita de maicena diluida en agua fría para que ligue la salsa. Venga, pues ahí está bien ligadita la salsa. Fíjense qué pinta, qué color tiene este caldo. Lo incorporamos a los boletos con sus taquitos de jamón, recordemos, y también con su ajo confitado. Le hemos quitado el germen, acuérdense, que siempre da ese toque que no nos interesa en los platitos. ¡Madre mía, Iñaki! Echamos un poquito de sal. Yo el caldo lo suelo tener sin sal, siempre que lo cocemos, lo cocemos sin sal. Vale. Y luego ya a la hora de preparar un plato, pues es cuando le añadimos el sazonamiento. Vale. Y esto más o menos, ¿cuánto tiempo? Nada, esto ya es que se cocina un poquito y está listo. Vamos a coger un platito para emplatar. Vamos a ir emplatando ya, que yo tengo unas ganas de catar esta maravilla. Es que a estas horas ya va apretando el hambre. Sí, ya apetece ya. Ya, hombre, y tanto. Fíjense, yo no me canso de decir el color que tiene ese caldito, que le va fenomenal. Y oye, repito, creo que me parece un buenísimo plato para estas navidades. Que yo creo que a las familias les va a encantar que de repente aparezcamos con este plato de boletos, con caldo de carne. Venga, lo voy a poner yo por aquí para no molestarte. Vamos a ir emplatando. Pues nada, ya vamos emplatando los boletos. La verdad es que huele genial. Huele de maravilla. Bueno, pues vamos poniendo los boletos. Venga. El jamoncito por encima. Y nos hemos guardado unas en la manga, que lo teníamos en la nevera, porque es un producto muy delicado, ¿verdad? Sí, tengo el foie que ponemos al final. Lo hacemos nosotros también. Pues si te parece, vamos a ir poniéndolo ya, Iñaki. Yo creo que así está más que suficiente. Fíjense. Ponemos el huevo primero. Además, qué bonito también el plato. Ese huevito poché que hemos hecho también. Y faltaría, como les digo, ese as en la manga que nos hemos guardado, que es el foie, hecho también por esta casa. Sí, es un micuit, partiendo de un hígado de pato, lo que hacemos es aderezarlo con, lo aderezamos con brandy o porto. Y las virutas, verdad, tostaditas de jamón. Ponemos jamón crujiente. Y le ponemos unos brotes. Tento que es el final de la casa. Yo me estoy preguntando, aquí estamos colocando muchas cosas, pero ¿dónde está mi tenedor? Que yo tengo un hambre, Iñaki. ¿Dónde está mi tenedor para poder probar esta maravilla? Bueno, si quieres, ponemos una cucharita. Venga, una cucharita me parece perfecto. Yo, con tu permiso, voy a ir a probar porque yo sé que en el programa están deseando ya, como buena golosa que soy, que pruebe este manjar de dioses. Se me resiste el huevo, pero no pasa nada. Aquí va este boletus con foie, huevo, jamón y ese calito de carne que ya teníamos preparado. Vamos a ver. Espectacular. 100% buenísimo. Iñaki, todo un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Me guardo la receta y espero que todos ustedes también se la hayan guardado. Gracias. Hombre, que sí la hemos guardado. Aquí estábamos hablando, Pedro y yo, que todos los ingredientes, el foie, el jamón, el huevo y qué otra cosa. Los preferidos. Y el boletus de los que más nos gustan. Mis preferidos, desde luego, una combinación maravillosa. ¿Le gustará a Eugenio González? Se lo pregunta María. Eugenio, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido nuestra receta de hoy? Hola, buenas tardes. Esto no se hace. Bueno, me ha encantado, me ha encantado. Muy rica. Mi debilidad también, ¿eh? Muy rica. Muy fácil de hacer también, ¿eh? Esto es importante. Oye, que nos preparan hoy, de momento. Bueno, pues estamos a punto ya de que comience el informativo. En cinco minutos comienza Canarias a la una. Y hoy el informativo va a abrir con un dato que hemos conocido esta mañana. Aumenta el número de denuncias por violencia machista en Canarias. En el tercer trimestre del año lo hace un 5%. Como digo, este va a ser uno de los asuntos que te atén en el informativo. Una vez que acabe el informativo comenzará el deportivo el lunes. Después de un fin de semana con mucho deporte, con mucha actividad de los nuestros. Hay que decir que no ha sido especialmente bueno para los equipos canarios. Y esto lo van a hacer nuestros compañeros, como les digo, en el deportivo a partir de las 2. Y en tarde o temprano, ya a las 3 de la tarde, vamos a hablar, vamos a recordar a aquellos que ya se han sacado el carnet. Y los que no, que tengan mucho cuidado asunto a la siguiente cuestión. Porque vamos a hablarles de las 10 preguntas que más erramos o que más nos equivocamos a la hora de hacer el carnet de conducir. Aquí yo de poner la X y estas cosas, ¿se acuerdan? Bueno, o ya no sé si ha cambiado o no el sistema. En mi época era una X. Vamos a contarles cuáles son esas 10 preguntas que más erramos a la hora de hacer el teórico en el carnet de conducir. Y en cuanto a la pregunta de esta tarde, pues es una pregunta navideña tan sencilla como tiene usted o recibe usted todavía. Esa generosa sexta de Navidad de la empresa o no. Esta es la cuestión que hoy planteamos también a los oyentes de la Radio Pública de Canarias. Wendy y Pedro. Bueno, pues Eugenio, seguramente será una pregunta con mucho debate esta tarde, en tarde o temprano. Las sextas de Navidad. Bueno, ahí estaremos escuchándoles. Gracias, compañero. Gracias, Eugenio. Un saludo. Como siempre. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa, pero a la vuelta se pone usted que el 40% de los canarios está en riesgo de pobreza severa. ¿Se debe este incremento a la inflación? Resolvemos todas las dudas a la vuelta. Hasta ahora. Hasta ahora. Casi un 40% de la población canaria está en riesgo de pobreza extrema. O lo que es lo mismo, más de 360.000 personas viven en hogares que no superan los 454 euros al mes. A continuación, les damos más detalles aquí, en Ponte al Día. Casi un 40% de la población canaria está en riesgo de pobreza extrema. O lo que es lo mismo, más de 360.000 personas viven en hogares que no superan los 454 euros al mes. A continuación, les damos más detalles aquí, en Ponte al Día. Eso lo veremos enseguida, pero ahora vamos con el avance del Telenoticias 1, que llega a Televisión Canaria a las 2 y media. Saludamos a Elena Díez. Elena, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy estamos pendientes de la situación de los aeropuertos de Canarias, tras la gran nevada que cayó ayer en Londres. Esto ha provocado retrasos y cancelaciones en aeropuertos como el de Tenerife Sur, Gran Canaria o Lanzarote. Estaremos también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy se le rinde homenaje a Alicia, la estudiante que fallecía la semana pasada junto a su familia en un accidente de tráfico en Rumanía. Y por último, nos vamos hasta La Palma. Allí mañana se cumple un año del cese de la actividad volcánica y estaremos con un herrero que perdió todo su negocio, ubicado en Todoque, y un año después ha vuelto a abrirlo. Todo esto y mucho más a partir de las 14.30 en el Telenoticias 1. Hasta entonces. Gracias, Elena. Y estaremos a las dos y media con el servicio informativo con toda la actualidad que acontece en Canarias. Gracias, compañera. Y nosotros en este punto, en Ponte al Día, abrimos nuestra crónica de sucesos. Y lo hacemos hablando precisamente de ese voraz incendio que tenía lugar ayer en el polígono industrial de El Goro, en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. Y están viendo imágenes. Lo que generó una gran cantidad de humo que se veía desde la autopista y que para lo que fue necesaria la intervención de varias dotaciones de bomberos en la zona. Afortunadamente, no tenemos que lamentar daños personales. Como decía, ocurría en la tarde de ayer en una nave industrial del polígono de El Goro. Y nosotros continuamos con otro suceso que también ha marcado la actualidad este fin de semana. Nos vamos a ir hasta Fuerteventura, donde la Guardia Civil ha detenido a un ciudadano marroquí como presunto autor de la muerte a golpes de otro hombre. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la zona del Castillo, en el municipio de Antigua. Por el momento, se desconocen las causas por las que ocurrieron estos hechos. Para seguir analizando este suceso, vamos a saludar a Marusa Hernández, subdirectora de Radio Sintonía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes también a los seguidores del espacio Ponte al Dío. Bueno, ¿cuál es la última hora que conocemos de este suceso, compañera? Como acabas de comentar, en las últimas horas se procede por parte de la Guardia Civil a la detención de un sospechoso acusado del crimen del Castillo, del cual vamos recibiendo información. Como en este caso sucede poco a poco, hasta el momento lo que podemos señalar es que el sospechoso permanece detenido en el cuartel de la Guardia Civil situado aquí en Puerto del Rosario y que no se espera que en las próximas horas, o sea, inmediatamente, pase a disposición judicial. Bueno, Marusa Hernández, subdirectora de Radio Sintonía, gracias por esta última hora. Saludos. Buenos días desde Puerto 21. Gracias. Y nosotros continuamos en nuestra crónica de sucesos y lo volvemos a hacer en la isla de Gran Canaria porque hoy la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha concentrado en el obelisco en memoria de la familia Gran Canaria, fallecida en ese trágico accidente que ocurría hace justo una semana en Rumanía. Nos vamos hasta allí con nuestra compañera Cristina González para conocer la última hora. Sí, hoy ha tenido lugar un acto homenaje aquí en el campus universitario del obelisco, en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, donde estudiaba magisterio Alicia Rodríguez, en esta misma universidad, quien fue visitada también por su familia este puente de diciembre en su destino Erasmus. Fue precisamente allí, en Rumanía, donde circulaban por la carretera cuando otro conductor invadió el carril, contrario, provocando un accidente frontal. Accidente que acabó con la vida de los cuatro miembros de esa familia, incluida su hermana menor de 15 años, Cristina. El autor, el presunto autor de los hechos, se trata de un hombre de 63 años que está acusado y ha sido detenido como responsable por cuatro homicidios y con agravante. También fue resultado herido grave en el accidente. Mañana se prevé que los cuerpos lleguen a Madrid porque ya han partido desde Rumanía en un avión con destino a España. Gracias, Cristina González. Y precisamente así se pronunciaba el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre lo ocurrido Luis Serra Magé. La familia ha pedido que no demos muchos detalles porque quieren mantenerlo en la estricta intimidad y privacidad y, por tanto, tenemos que respetar el deseo de la familia. Nosotros vamos a dar un paso atrás. Estamos a disposición para ayudar en lo que sea, como hemos hecho hasta ahora, pero vamos a dar un paso atrás y vamos a mostrar nuestro respeto. Sanan las palabras del rector. Para hablar del siguiente suceso, tenemos que acudir a la hemeroteca porque se cumplen 45 años del accidente de aviación militar estadounidense que se estrellaba en la zona del Mocanal, en El Hierro. Ese accidente se saldó con el fallecimiento de toda la tripulación, 13 personas y que, según la investigación oficial, se debió a negligencias de la tripulación. Vamos a saludar a José Miguel Quintero, quien con apenas 12 años fue testigo del accidente y que fue incluso el primero en llegar junto a su padre. Ya lo saludamos. José Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fueron los primeros en llegar. Yo creo que la pregunta es evidente. ¿Con quién se encontraron cuando llegaron hasta allí? Bueno, efectivamente, fuimos los primeros. Bueno, íbamos toda la familia, iba mi padre, mi madre, mi hermana, que era más pequeña que yo, tenía 6 años y yo. Y bueno, al llegar allí fue toda una incertidumbre porque realmente lo que encontré era un día con mucha niebla, estaba lloviendo, no es normal que a esa altura estuviese la niebla y entonces no sabíamos exactamente qué es lo que pasaba. Y fue justo, habíamos avanzado un poquito, habíamos visto ardiendo en el lado izquierdo de la carretera algo blanco y al seguir con el coche iba ya mucho más despacio y entonces en ese momento cayó a la mitad del fuselaje del avión delante del coche. A partir de ahí pues dimos hacia atrás, vio mi padre en marcha atrás, pues cayó el tren de aterrizaje, cosas sobre el coche y bueno, estábamos en medio de lo que fue la colisión. ¿Llegaron a encontrar a alguien con vida o, bueno, en ese momento, qué llegaron a hacer con los restos, no sé con quién se pusieron en contacto? Bueno, hay que decir que hubo una persona que no falleció, no falleció pero porque no iban al avión, se quedó en la base porque, por lo que se comentó en aquel momento, pues que estaba borracha o algo así y no fue, no cogió el vuelo. Esto le salvó la vida. No obstante, luego tuvo un consejo de guerra, creo. Y bueno, los demás, sí es verdad que mi padre los fue localizando a todos y cuando ya empezó a llegar, pues, gente del pueblo y luego la Guardia Civil, también llegó los militares, bueno, pues al principio era un poco de incredulidad porque no pensaban que, bueno, que realmente hubiese caído un avión. Y, pero ya te digo, mi padre estuvo aproximadamente una hora solo buscándolos y, bueno, pues los iba, la verdad que casi todos los encontraba ardiendo, los apagaba y los localizaba, ¿no? Los dejaba tapados para cuando llegase la autoridad. Madre mía, sin duda recuerdos que son imborrables de lo ocurrido. José Miguel Quintero, gracias por habernos atendido en Ponte al Día. León Quintero, León Quintero. León Quintero. Perdón, que no lo escuché. Los apellidos León Quintero. Ah, León Quintero, vale, perdón. En guión lo tenía diferente. Gracias de todos modos por habernos atendido y volver otra vez a rememorar lo ocurrido tristemente hace 45 años. Saludos. Igualmente. Saludos. Bueno, y hasta aquí nuestra crónica de sucesos 45 años y que, bueno, al final un testigo de lo vivido en ese accidente. Bueno, en este punto nosotros cerramos nuestra crónica de sucesos y abrimos página de actualidad. Estamos contando los días. Hay mucha expectación, Wendy. 20 días. Eso es lo que queda para que el transporte público en Canarias sea completamente gratuito. Pero lo cierto es que es una medida que viene con cierta polémica. Así es, porque tanto usuarios, empresas y administraciones, pues tienen muchas dudas de la efectividad. Lo analizamos en el siguiente video. Desde la entrada en vigor del descuento del 50% en el transporte público, se han denunciado problemas de hacinamiento. El próximo 1 de enero se aplicará la bonificación del 100% en el transporte público, lo que ha hecho saltar las alarmas entre usuarios y trabajadores del sector. Habrá que ver si esta medida logra sustituir al vehículo privado y reducir así el tráfico tan congestionado que colapsa a diario las principales arterias de nuestro archipiélago. Cabe destacar que esta iniciativa cuenta con una partida de 81 millones de euros, pero esta cantidad no se invertirá en medidas como, por ejemplo, la construcción de un carril Busbao, que tanto reclaman desde el sector. Solo el tiempo dirá si este histórico acuerdo logra desbloquear uno de los principales problemas que lastra el día a día de los canarios. Bueno, Juan Luis Jiménez es profesor titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Realmente esta es la solución, la de poner el transporte público gratuito para evitar la congestión de las carreteras canarias? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La solución no es esa. Obviamente, como ustedes han reseñado en el vídeo, los usuarios a la hora de decidir utilizar el transporte público tienen en cuenta no solo el precio, sino otras cuestiones como la frecuencia y la calidad del servicio. El transporte público es un sector que está ampliamente subvencionado y, por tanto, la medida que se va a tomar ahora, lo primero es que hay que tener en cuenta es que no es gratis. Se está utilizando dinero público que se está detrayendo de otros usos que pueden ser incluso muchos más necesarios, como puede ser incluso la sanidad o la propia educación, para un objetivo único que debería ser intentar que los individuos sustituyamos el uso del transporte privado por el transporte público. La pregunta es, ¿se conseguirá? Estamos en una oportunidad magnífica para evaluar si esta política conseguirá esos efectos, pero, por desgracia, creo que el empeoramiento previsto de la calidad en el transporte público no conseguirá ese objetivo principal. ¿Se deberían vincular estos descuentos, por ejemplo, a la renta? Absolutamente. La respuesta es sí. Sí, absolutamente. De hecho, debería ser uno de los objetivos de la política intentar ayudar a los usuarios de menor renta que usualmente, por desgracia, usualmente son los que utilizan el transporte público. Así que focalizar las ayudas a aquellos usuarios de menor renta debería ser el objetivo principal de la política y no generar una gratuidad en el servicio del transporte público, que ya hay múltiples evidencias empíricas en la literatura económica que demuestran que lo único que hacen es, por una parte, si es verdad que aumentará el uso del transporte público, pero empeorará su calidad, aumentará el uso fuera de las horas punta, que es donde realmente se necesita que el transporte público tenga más frecuencia, calidad y más llena, la guagua. Y además, en ciudades como Santiago de Chile, donde en algún momento se dio la gratuidad del transporte público, se mostró que los usuarios utilizaban este no por motivos de trabajo, sino por motivos de ocio y básicamente no consiguiendo con lo que se perseguía, disminuir el uso del transporte privado, de los vehículos. Señor Jiménez, en caso de que se vincule a la renta, le pregunto, ¿tiene la administración capacidad para controlar esa gestión? Debería tenerla, pero por desgracia, una de las cuestiones claves es que, por ejemplo, en este país no todos estamos obligados a hacer la declaración de la renta. Así que ya tiene una falta de información muy importante en la administración para determinar quiénes son los usuarios en función de ese nivel de renta. A partir de ahí, hay muchos datos que la administración debería ser capaz de recopilar, pero que por desgracia no está haciendo y merma los resultados de todas las políticas. Además, hay que tener en cuenta una cosa, como antes comenté. Esta es una oportunidad magnífica para evaluar los efectos de la política. Tanto los efectos sobre quiénes son los usuarios que se están beneficiando, sobre si realmente el transporte privado se está viendo reducido gracias a la política. Por desgracia, me adelanto a pensar que esto no se va a tener en cuenta y que la política no va a ser evaluada. Y al final lo único que veremos serán titulares del estilo la política es un éxito porque tantos usuarios la han utilizado. Obviamente, si me lo dan gratis, como para no utilizarlo. Claro. Tenga en cuenta una cosa, que volviendo al punto inicial, permítame, nada es gratis. Hay un coste de oportunidad muy importante del uso del dinero público e incluso lanzo una idea. Quizás en esta situación en la que los resultados a priori no deberían ser positivos por esta gratuidad, me adelanto a dar un punto positivo de la política. Quizás esta, la gratuidad del transporte público, sea más barato que establecer un tren, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. Ahí lo dejo. Esta medida, señor Jiménez, se contempla en los presupuestos generales del Estado. Son 81 millones de euros. Esa partida destinada a que el transporte público sea gratuito en Canarias. Bueno, a su juicio, esos 81 millones de euros, ¿dónde habría que invertirlos para solucionar los problemas de movilidad que tenemos en Canarias? La solución no es sencilla. Así de claro. En primer lugar, como ya hemos comentado, hacer gratuito el transporte público no parece ser la solución. En segundo lugar, permitir que los individuos de menor nivel de renta accedan a este con altos niveles de subsidio debería ser el camino. En tercer lugar, y aunque nos cueste oírlo, por desgracia es así, nos cuesta oírlo, pero es la realidad, hacer que el transporte privado no salga tan barato. Tengan en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea donde más barato es tener un coche, mantenerlo, y encima actualmente nos están subsidiando el combustible. a pesar de los problemas que tenemos con el cambio climático que estamos haciendo oídos sordos con este tipo de políticas. Por tanto, la solución no es única ni es sencilla, pero debería pasar como mínimo por focalizar ayudas a los individuos de menor nivel de renta para intentar solucionar la congestión, por la congestión, al menos reducirla. Juan Luis Jiménez, profesor titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por habernos atendido y además aprovecho para invitarle a nuestro programa para seguir analizando este asunto. Le esperamos por aquí. Gracias, gracias a ustedes por contar con la universidad. Saludos. como siempre, por ese análisis de esta situación, de esta complicada situación que vivimos en Canarias. Bueno, complicada también la situación de muchas personas que tienen que recurrir a la ayuda que ofrecen, por ejemplo, organizaciones como el Banco de Alimentos. Lo cierto es que en estos últimos meses esos organismos han denunciado que las donaciones se han reducido hasta en un 80% desde el mes de agosto. Lo cierto, Cristina González, es que están viviendo una situación complicada. Cuéntanos. Sí, hemos venido hasta aquí, hasta el Banco de Alimentos de Las Palmas en la capital Gran Canaria porque las donaciones sufren un descenso importante. Pedro Yorca, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, ¿cuál es la situación ahora mismo? Hombre, la situación es que estamos viviendo un momento muy difícil y lamentablemente pues la economía se ha resentido, la capacidad de compra por parte de los usuarios o beneficiarios nuestros se ven mermadas y por otro lado nos enfrentamos a una situación en muchos casos como nos está pasando a nosotros, tener dificultades para conseguir aceite o aceite y leche fundamentalmente. Hasta un 80% menos de productos les están llegando ahora que en años anteriores, la leche y el aceite. ¿Ustedes qué han pensado como alternativa? Bueno, con el aceite tenemos alternativas que ahora mismo que aquí hay aceite en este caso de semillas no aceite de oliva la leche si es verdad que estamos teniendo dificultades todo esto que estamos viendo aquí pertenece o es de recetación por parte de la gran recogida pero no es suficiente ahora mismo estamos negociando con los grandes productores de leche para que de alguna manera a ver si podemos poco a poco ir atenuando el impacto negativo de estar escasos de leche. ¿A ustedes les ha ayudado mucho los supermercados la gestión que ellos hacen? Bueno, ahora mismo lo ves aquí todo esto viene ahora mismo tenemos en la nave harinada como 400 box de productos mezclados como verás aquí ahora hay que empezar a clasificar todos estos productos pero lamentablemente hay cosas como por ejemplo de la leche que en algún momento determinado no es que vayamos a comprar leche en polvo sino que nos planteamos ante el riesgo de quedarnos sin poder repartir leche por tener que acudir a la leche en polvo es verdad que la diferencia en el precio son como 20 céntimos a favor de la leche en polvo pero también es verdad que después hay que prepararla y no es tan fácil como coger ahora un brin de leche y bueno servírtelo y a otra cosa pero bueno siempre tenemos que estar a la defensa de cómo está el mercado Pedro ¿se puede achacar a la inflación toda esta reducción de donaciones? Bueno claro evidentemente las familias se han visto de alguna manera alteradas su economía cuando han pasado ya lo hemos comentado muchas veces la inflación tan fuerte que ha tenido el mundo de la alimentación pues lógicamente si tienes un salario que puede llegar más o menos a final de mes y de repente hay esa inflación pues entonces las cosas se le empiezan a complicar a la familia para que lo sepan en casa ¿cómo podemos donar aquí en el banco de alimentos? Bueno primero como estamos viendo aportando alimentos dudo así traer alimentos y nosotros los recibimos o que nos llame e iremos a buscar y por otra parte pues bueno hacer aportaciones económicas a nuestra cuenta corriente o al BISO que es el 00213 213 00213 pueden hacer las aportaciones que consideren oportunas siempre con la garantía que tal como nuestra trayectoria nos avala destinamos todo ese dinero a la compra también es bueno recordarlo que cuando alguien haga una donación si es bueno que nos remita sus datos fiscales para que nosotros podamos facilitarle después el certificado de donación sana para que pueda generar Pues muchísimas gracias Pedro nos quedamos con ese mensaje compañeros y hacemos un llamamiento desde aquí para ayudar y para superar esta situación tan difícil que sufren también los bancos de alimentos Gracias Cristina González sin duda momento de solidaridad y en estas fechas tan señaladas que tantas personas necesitan precisamente de los productos de los bancos de alimentos ahí queda ese mensaje nosotros cambiamos de asunto bueno seguimos hablando de Navidad porque lo cierto es que está a la vuelta de la esquina Papá Noel y los Reyes Magos pues ya están preparando la carta de los más pequeños y eso sí este año lo hacen concienciados en que no van a regalar juguetes sexistas escuchen bien además los catálogos de la juguetería pues ya han desterrado esa cocinita de color rosa para las niñas o esos cochitos en color azul para los niños pero ustedes en casa sabrían distinguir que juguetes o no son sexistas vean el siguiente vídeo yo creo que la mayoría de los niños de Canarias ya tienen su carta escrita para estas navidades nosotros también y hoy nos acercamos a esta juguetería de la capital Gran Canaria para entregarla y que nos cuenten que pueden encontrar aquí los Reyes Magos y Papá Noel buenos días Marina hola buenos días encargada de jugueterías LIFE si así es venimos con nuestra carta pero queríamos aprovechar a que nos contases un poquito que es lo que se van a encontrar Papá Noel y los Reyes Magos este año de cara a las navidades pues se pueden encontrar un poquito de todo porque los niños no hay un niño igual todos son distintos y cada uno tiene sus necesidades parece a lo mejor banal decir que un juego no es de primera necesidad pero si lo es para la evolución cognitiva y el desarrollo del niño o incluso para ayudar a nuestros mayores o a personas con accidentes neurológicos en su recuperación ¿Y hay alguna diferencia un poco entre lo que piden los niños y lo que después tanto Papá Noel como los Reyes Magos van buscando? Se preocupan mucho por el juguete en sí ya no solamente lo que pide el niño sino lo que va a ayudar a fomentar su desarrollo Yo creo que sí que huimos de lo de chicos y chicas en juegos que sean para todos y de creer que tener mucho es lo más importante En la tecnología somos demasiado pasivos yo no digo que no haya que usar nada pero no tanto no tanto porque tiendes a jugar tú solo Lara y su hijo Javier están de vacaciones en las islas Hemos visto unos juegos fuera como poníamos a tirar didáctico y educativo que nos suelen gustar mucho hemos visto el escaparate y era tal cual lo que a nosotros nos gusta Y Javier seguro que algo más le añade a la lista Yo les pongo un montón de juguetes y ellos eligen lo que me conviene A mí me gusta jugar pero que sea difícil complicado Mira para excavar ¡Hala, qué jodido! ¡Volcamos! ¿Van a tener que ajustar mucho el bolsillo este año los Reyes Magos y Papá Noel o cómo va la cosa? Creo que como un 10% más o menos han subido los precios a líneas generales La gente sí que está animada sí que van despacio con calma pensando mucho lo que van a comprar y haciendo compras con cabeza Nosotros ya hemos cumplido Ahora toca esperar que todavía queda un poquito Hayan visto esta juguetería de Canarias con juguetes creativos didácticos para toda la familia sin colores sin sexo Daida Hernández psicóloga bienvenida ¿Cómo valora que no haya juguetes sexistas? Bueno yo creo que dándonos cuenta de que el juego es algo fundamental para los niños para la infancia para un correcto desarrollo evolutivo de cada niño donde a través de los juegos generamos habilidades nos desarrollamos en un montón de aspectos importantes en la persona el instrumento fundamental o uno de los instrumentos aparte de las personas que tienen a su alrededor de ese niño van a ser los juguetes por tanto quizás hay que darle la importancia que tiene a esto que van a utilizar nuestros hijos ¿no? nos ha inculcado que determinados juguetes son para las niñas y determinados juguetes son para los niños pues yo te diría que sí ¿no? ¿por qué? porque detrás de las personas con las que nuestros hijos juegan por ejemplo hay creencias hay valores cuando nosotros jugamos con ellos o las personas que hacen la publicidad de esos juguetes o esos catálogos que decían en el vídeo al final detrás de ahí tenemos una serie de creencias que nosotros transmitimos entonces no creo que sea el juguete en sí lo que tiene un género determinado sino lo que nosotros el significado que nosotros le estamos dando a ese juguete ¿y cómo afecta a los más pequeños de la casa el que desde pequeño se les esté señalando con qué deben jugar y con qué no deben jugar? ¿cómo afecta esto a su desarrollo evolutivo? pues imagínate que al final nosotros estamos enseñándoles lo que va a ser normal a lo largo de su vida estamos enseñándoles cuáles van a ser esos estereotipos que sin darnos cuenta muchas veces inculcamos o incluso pues lo que está bien que donde yo me coloque en esos roles de género donde muchas veces sin darnos cuenta pues le damos determinados juguetes a los niños y determinados juguetes a las niñas cuando la realidad es que podrían jugar con cualquier juguete porque un juguete no tiene ningún tipo de significado en relación a quién soy yo pero hoy es conveniente quizás a lo mejor insistir en que los niños jueguen con las muñecas y las niñas con los coches también quizás es sano eso también insistir no no pues mira juguetes para todos pero para que haya más igualdad pues yo creo que que en realidad no en realidad lo interesante es que ellos puedan decidir que si un niño quiere jugar con un coche es estupendo pero también es estupendo si quiere jugar con una muñeca y al revés que ellos sean los que pueden tomar la decisión y que no seamos nosotros los que tengamos que estar diciendo esto está mal y esto está bien cuando la realidad es que todo está bien y otra pregunta que bueno que hace y probablemente muchas personas en casa no sé si existe alguna predisposición genética en que los niños les atraigan más ciertos juegos y a las niñas les atraigan más otros juegos puede pasar eso bueno hay un montón de investigaciones al respecto con una base genética y también en relación al contexto la realidad es que no sabemos a 100% qué es lo que nos está influyendo creo que que al final es una mezcla de ambas cosas es verdad que hay investigaciones que hablan que puede haber una parte genética en esa predisposición a los niños o a las niñas ser más empáticas y a los niños a lo mejor utilizar más la fuerza supongo que con una explicación de todos estos años al final cuando nosotros vivíamos o nuestros antepasados más bien cuando ellos casaban y nosotras nos quedábamos con los niños pues bueno habrá una carga genética que hemos perpetuado durante mucho tiempo pero eso no significa que no podamos tener en cuenta el contexto creo que hoy en día lo que más nos influye porque el contexto ha cambiado ya nosotras trabajamos ya ellos no van a pescar como quien dice entonces la realidad es que el contexto ahora mismo en donde estamos influye creo que muchísimo más que una parte genética y somos nosotros los que estamos condicionando a que ellos pues se comporten de una manera o de otra y una forma de ver esta igualdad también es ver en las cajas de los juguetes una cocinita con un niño por fuera o con un nenuco y un carro pues un niño también y una niña con un coche quizás el ir visibilizando esto pues hace que también la sociedad lo normalice un poco más porque todavía hay padres que no les gusta que su niño juegue con las muñecas y se llevan las manos a la cabeza porque esto pasa claro al final tiene que ver con las creencias que tenemos nosotros los padres si yo pienso que está mal pues lo que le voy a transmitir a mi hijo es que está mal pero ya cada vez más vemos pues incluso anuncios el otro día veía un niño que porteaba me encantó me pareció maravilloso porteando un muñequito un bebé entonces al final estamos enseñando los roles que vamos a poder tener si yo a mí no se me permite hacer determinadas cosas pues voy a entender que esto está mal hecho y no me voy a no voy a desarrollar incluso esas habilidades pues de empatía de sensibilidad que quizás pudiera necesitar cuando sea adulto porque la realidad es que cuando sea más mayor voy a tener un hijo entonces justo estábamos viendo ahí ahora en imágenes los trompos que quizás nuestros juguetes de antaño jugar al boliche los trompos pues ahí no era ni para niños ni para niñas era para todos los niños claro también en aquella época pero sí es cierto que ahí no había distinción no eran juguetes sexistas sí fíjate que quizás ahí no había una distinción pero sí que en la publicidad quizás la la tendríamos porque en los anuncios a lo mejor sí que estábamos más acostumbrados a ver niños con los trompos por eso es importante es muy importante lo que acabas de decir porque al final tiene que ver con qué significado le doy yo a eso ¿no? esto es de niño esto es de niña o simplemente esto es un juguete un juguete y ya está y podemos usarlo todos ¿no? bueno sin colores sin sexo los juguetes son para todos los niños que jueguen con el que quieran jugar y ya con ese mensaje nos quedamos Dayda Hernández gracias como siempre muchas gracias saludos bueno y nosotros nosotros en este programa seguimos avanzando Pedro con más contenido seguimos avanzando que presten mucha atención tanto los Reyes Magos como Papá Noel con esos juguetes y lo cierto es que oye pues la Navidad también puede ser un motivo de estrés muchas compras prisas así que bueno una buena terapia para entrar en el 2023 relajaditos y con buena cara es la chocolaterapia muy 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 dulce y habíamos dejado a nuestra compañera Luz Martín probando la luz adelante chicos yo estoy gozando no me escondo la verdad que yo siempre digo que mi directo favorito son cuando me toca cocinar porque luego como pero la verdad que esto está muy bien Raquel ya hemos aplicado el primer paso el exfoliante exactamente este es el exfoliante que es el primer paso ¿vale? que es el azúcar natural recordamos junto con el cacao en polvo 100% natural y es lo que hace que abra el poro de la piel y elimine las células muertas oye que rico huele ya hemos aplicado ahora vamos a pasar al segundo paso ¿vale? sería retirar el exfoliante y aplicar la envoltura muy bien que les diré que yo no me he visto a saber como estoy saliendo yo por la tele ahora mismo que tengo que tener la cara llena de chocolate pero no pasa nada chicos yo por informarles lo que haga falta bueno bueno y entonces cuéntanos un poquito ¿cuánto tiempo llevan ustedes realizando la chocolaterapia aquí en Kiterapia? pues llevamos un año justamente hizo el lunes pasado cumplimos el primer aniversario y súper bien la verdad es que es el tratamiento que más se demanda es la chocolaterapia y ahora mismo vamos a hacer también lo del tema del café ok es como chocolaterapia pero con café pero con café café terapia básicamente lo mismo pero con café sí oye y tiene un montón de beneficios también y para los amantes del café oja eso tiene color muy rico hacerse un masajito así con café la verdad sí está súper bueno súper nutritivo también hidratante y con muchísimos beneficios más estimulante estoy gozando es que no puedo esconderme chicos estoy disfrutando muchísimo de este masajito bueno este tratamiento facial que me está haciendo Raquel esta chocolaterapia no olvidemos el nombre y además a mí me encanta yo que soy muy fan del chocolate Raquel yo no como chuchería ni nada de eso pero chocolate sí uff que rico segundo paso ¿no? segundo paso que es la envoltura en chocolate ya ves el aroma que tiene hasta que me dan ganas de morder huele muy bien es súper bueno es suave se nota que es hidratante y ¿de dónde viene esto de la chocolaterapia? pues es originario de México ¿de México? sí maravilloso y entonces esto se acompaña pues también del masaje como tal no suelo aplicar exactamente vale oigan me voy a quedar frita chicos estamos aquí hoy la verdad que este está siendo mi directo favorito de Ponte al Día con diferencia eso sí quiero saber yo cómo estoy saliendo yo por la tele Darío me mira a mi compañero y me hace unas caras que yo no sé qué significa esto exactamente qué me quiere decir pero oye me encanta estamos aprendiendo los beneficios de la chocolaterapia muy muy bien oye Raquel estoy pensando que qué te parece porque como esto lleva también su proceso podemos parar esta conexión y volveré un ratito para enseñar el último paso de este vale perfecto de este tratamiento ¿te parece? perfecto vale pues chicos me quedo por aquí en un ratito nos vemos es que vamos a ver yo necesito disfrutar esto al máximo ahora nos vemos ahora nos vemos ella está así da gusto trabajando de verdad después vemos el resultado mira mira ella está disfrutándolo bueno nosotros hacemos una brevísima pausa pero también les hablaremos de lo que se van a revalorizar las pensiones y si efectivamente es sostenible el sistema de pensiones en este país a la vuelta quédense con nosotros hasta ahora hasta ahora nuestros pensionistas llegan a final de mes con muchas dificultades ¿cómo lo hace usted? yo haciendo milagros como los palabaristas igual tengo que recurrir a la pensión de mi mujer para poder llegar porque si no no se mantiene la casa tenemos que hacer pero mucha buquería como se suele decir para poder llegar al final de mes ¿será suficiente la subida que prepara el gobierno? lo analizamos a continuación aquí en Ponte al Día casi un 40% de la población canaria está en riesgo de pobreza extrema o lo que es lo mismo más de 360.000 personas viven en hogares que no superan los 454 euros al mes a continuación les damos más detalles aquí en Ponte al Día ya saben quédense con nosotros pero en este punto 3 y 40 minutos de esta tarde nos vamos a ir en directo hasta la isla de Gran Canaria para seguir disfrutando de esas calles engalanadas de flores en esta semana de las flores en Galdar Arguiña Aguila efectivamente aquí seguimos nuestro recorrido y ahora estamos en otro de los diseños con la concejala de Parques y Jardines Pilar Mendoza buenas tardes hola buenas tardes estamos en otra de las representaciones que tienen en la calle cuéntame ya 24 años haciéndolo 24 ediciones ya 24 años que parece que fue ayer pero que bueno que tiene su tiempo ya de estas grandes exposiciones que todos los años nos vamos superando además son exposiciones que cada año reutilizan y reciclan los elementos decorándolos de otra manera por ejemplo aquí tenemos una carretilla que la usaron en la exposición de mayo y en esta edición bueno pues la han diseñado la han decorado de otra manera si así es procuramos reciclar para no hacer tanto gasto y sorprender un poco a la ciudadanía la pintamos de otra forma le damos acorde con la navidad y bueno se queda precioso en su caso llevan ya 15 años con además con los mismos diseñadores con Isidoro y con Juan que hemos estado antes con él si con Isidoro Moreno y Juan Martín desde el año 2007 que estoy yo de concejal de Parque y Jardines pues siempre los he invitado a ellos a que me ayuden a que me acompañen a decorar y a embellecer esta gran exposición muchísimas gracias Pilar pues nosotros nos vamos a quedar por aquí seguimos nuestro recorrido para ver que más diseños han hecho Isidoro y también Juan bueno pues con ganas de verlos y que envidia tan sana compañera que puedas disfrutar de la real ciudad de Galdar tan bonita y tan engalanada luego volveremos hasta Galdar pero es momento de abrir nuestra página económica y escuchen bien lo vamos a hacer con un dato y es que en el año 2021 Canarias se situó como la comunidad autónoma con la mayor tasa de pobreza severa de toda España casi el 38% de la población isleña estuvo en riesgo de pobreza y o exclusión social según el último informe de la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social de Canarias y esto supone que 365.055 personas viven en hogares donde los ingresos atención no superan los 454 euros mensuales Wendy te voy a dejar por aquí porque todas estas cifras las vamos a analizar ya con Jonathan Márquez con nuestro economista Jonathan muy buenas tardes desde luego son cifras alarmantes preocupantes son malas cifras y a todo esto hay que sumarle la inflación que aunque nos ha dado un respiro siempre castiga a las rentas más bajas bueno la inflación que venimos padeciendo todo el 2022 es una subida generalizada de precios que además la semana pasada hablábamos Pedro precisamente lo que afecta a esa parte segunda de la inflación que es la inflación subyacente y esa no ha dejado de crecer si bien es cierto que el índice general está empezando a darnos una tregua hace dos meses la subyacente que es todas aquellas subidas generalizadas de precios quitando los productos energéticos y los alimentos frescos que son como más volátiles en el precio siguen subiendo y estimamos que esto siga así durante los próximos dos o tres meses ya entrada del 2023 por tanto aún siguen castigando a las rentas más bajas de ahí que se llame el impuesto de los pobres que suena como un poco mal Jonathan en este punto nos vamos a ir hasta el banco de alimentos de Las Palmas porque precisamente este tipo de organismos están asegurando que los últimos meses las donaciones que les llegan se han reducido hasta en un 80% Cristina González si aquí en el banco de alimentos de Las Palmas se nota la inflación porque las familias reducen las donaciones Pedro Giorca es el presidente del banco de alimentos de Las Palmas ¿cuáles son esos alimentos más demandados sobre todo ahora mismo por las familias? los alimentos más demandados como siempre es el aceite la leche la leche y la leche más los granos lógicamente y después productos frescos como puede ser ahora mismo tenemos aquí bueno estamos repartiendo papas como aquí se ven naranjas hay productos perecederos en este caso porque como verás ahí también hay cebolla tenemos ahora mismo estamos entregando comida congelada elaborada y congelada que por donación de los hoteles tenemos convenio con cebolla podemos ver de todo es verdad que muchas veces intentamos conseguir que las donaciones sean en este caso un producto de cristal porque está precocinado y siempre se da un ahorro energético para las familias que muchas veces tienen precariedades pues compañeros una amplia oferta que las familias vienen a recoger una vez al mes y también se ha notado ese cambio de las personas que demandan estos productos porque cada vez son más jóvenes también terminamos recordándoles tienen una iniciativa dulce navidad van a ir a los colegios a recoger los turrones y todos los productos navideños que tengan y que hayan donado a su disposición gracias cristina nos quedamos con esa iniciativa lo cierto es que lo acabamos de ver jonathan este tipo de organizaciones como el banco de alimentos también está sufriendo el impacto de la inflación si porque también ellos quien da quien dona estos productos no olvidemos que los han previamente los han pagado los han comprado a un precio en el que también están sufriendo esta subida de precios por tanto en volumen ya no podemos hablar de lo que se donaba en antaño toda esta subida de precios la estamos sufriendo todos desde las personas las empresas y también bueno las ONG y las organizaciones que se dedican pues a dar este tipo de ayudas a aquellos necesitados bueno quien sabe también mucho de este asunto porque está al pie del cañón conociendo la situación de lo que los más de los que más necesitan esa ayuda es Luis Febles que es presidente de la ONG de Sonrisas Canarias Luis que tal muy buenas tardes hola muy buenas tardes a todos los compañeros y oyentes de Televisión Canaria estamos viendo que la inflación nos castiga a todos pero se ceba sobre todo con los que más lo necesitan y ustedes son testigos de ello si yo te voy a aportar unas cifras para que veas como se está trabajando y las necesidades que están en la calle como tú dices Canarias está en el umbral de la pobreza efectivamente hablas de un 30 y pico un 40% yo diría que hasta un 45% está bajo el umbral de la pobreza no llegan a fin de mes muchas personas están trabajando y tampoco llegan o sea que es un riesgo que estamos padeciendo muchas familias en Canarias te aporto un dato en este año lo que va de año han acudido a esta organización vamos a cerrar prácticamente ya los números son 378 familias con lo que vamos a terminar este año con 3.557 familias atendidas casi 13.000 personas te digo otro dato muy importante en estos días además hicieron un seguimiento que estamos viendo de los militares cuando entregaban ese 18 de noviembre prácticamente no hace un mes todavía esas 35 toneladas y en 48 horas 48 horas o 6 días como lo quieras decir salieron salieron las ayudas a todas esas familias citadas previamente o sea que 35 toneladas fueron repartidas en 48 horas con lo que da ver que la necesidad está en la calle es patente es patente es latente además Luis lo escuchábamos antes en esa conexión que teníamos con el banco de alimentos de Las Palmas es tan complicada la situación se han reducido esas donaciones que incluso están solicitando leche en polvo porque no les llega leche es un ejemplo claro de lo compleja que está haciendo bueno pues la labor de tantas asociaciones sí efectivamente es que la leche la leche en sí se ha encarecido nosotros semana tras semana vamos a los distintos supermercados comercios y vamos viendo como esa leche está subiendo pero a golpes agigantados en algunos casos te digo hasta el doble de lo que costaba hace 6 meses atrás 7 meses no sé si será la guerra de Ucrania o será la inflación pero esto esto es tremendo y lo de la leche en polvo de verdad estamos recibiendo productos productos ya como la leche en polvo en las donaciones que estamos solicitando ahora pues bueno Navidad es un mes Navidad es un mes de diciembre es un mes muy solidario pero como yo digo la solidaridad debe estar todos los meses del año no solo en diciembre claro estamos recogiendo reagrupando y organizándonos para los meses que vienen que va a haber mucha incertidumbre incertidumbre en los meses de enero febrero y marzo incluso los primeros 3 meses del año van a ser muy duros y van a ver como evoluciona el resto del año si no pasa nada más grave con lo que está pasando lo cierto lo cierto Luis es que vienen unos meses de mucha incertidumbre como bien estás comentando tú hablamos de esa leche en polvo porque el precio de la leche se ha encarecido ¿qué otros alimentos también les está costando conseguir? bueno el aceite por supuesto el aceite estamos jugando con el aceite de girasol porque el de oliva no se puede sin en cambio te tengo que aportar un dato también que lo que llegó de la comunidad europea si fue leche esto leche perdona aceite aceite vinieron como 5 palés de aceite de oliva y que fueron repartidos y leche bueno la estás viendo en las imágenes fueron 14 14 o 18 palés de leche que también salieron todos de golpe teniendo cuenta que cada palé soporta unos 700 kilos de leche 700 litros de leche o sea que imagínate la cantidad de leche y aceite que hemos entregado en estos días pero ha sido brutal brutal sin el equipo voluntario eso hubiese sido imposible repartir en tan tiempo récord esas 35 toneladas en prácticamente 48 horas y gracias a Dios cumplió el otro objetivo que era que las navidades por lo menos la pasaran lo mejor posible toda esta familia eso es intensa y loable la actividad la labor que realiza Sonrisas Canarias Luis Febles gracias como siempre un saludo gracias a todos ustedes bueno Jonathan esto hay que sumarle esta complejidad hay que sumarle que incluso por si fuera poco la presión fiscal en España el año pasado triplicó la media de la OCDE vamos a explicar este concepto para que lo entiendan en casa gracias al iPad mira Pedro te voy a explicar fíjate los datos que tenemos aquí para empezar que es la presión fiscal la presión fiscal es la suma de todos los ingresos tributarios que tiene nuestro país y las contribuciones a la seguridad social es decir pues todo lo que pagamos ciudadanos y empresas en relación a la economía de nuestro país en relación al PIB que es como se llama el Producto Interior Bruto bueno pues el incremento en la presión fiscal es decir el incremento de lo que hemos contribuido tributariamente y a las cotizaciones de la seguridad social en estos bueno en el último año precisamente fue triplicó la media de la OCDE que está compuesta por 38 países pero si vemos la evolución de los últimos pues prácticamente 5 años vemos ascendente como superamos la línea azul es la media de la OCDE y la línea roja es España llevamos 5 años de ascenso en la presión fiscal es decir en el incremento de los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social en relación a lo que nuestra economía es capaz de generar lo estamos viendo la diferencia es abismal ¿no? si porque si prácticamente la media de la OCDE está en un 34% nosotros superamos aproximadamente el 38% casi superamos un 4% la media de la OCDE como digo es una media de 38 países desarrollados bueno esa es la explicación técnica gracias a Jonathan pero nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes a los canarios si consideran que pagan muchos impuestos y esta es la respuesta ¿usted cree que pagamos muchos impuestos? pagamos todo ¿se nos va todo en impuestos? sí pues yo creo que sí se suele pagar muchos impuestos y sobre todo la clase media baja pues sí bastante la verdad es que sí ¿y por qué? la contribución o sea yo no he hecho nada más en la casa tengo lo mismo ¿y por qué sube todos los años si eso es una propiedad? no tenemos derecho a nada sino a pagar a pagar a pagar y luego no se ve los impuestos donde van una persona que tenga un sueldo superior a 30.000 euros ya no puede pagar los mismos impuestos que el que tiene 12.000 euros que todo es un paga los pobres que somos padres de familia que tenemos hijos nosotros venga a pagar a pagar y a pagar pues la calle ha hablado lo cierto que siempre es un tema de mucha polémica y de muchas preguntas que nos hacemos si pagamos o no muchos impuestos Jonathan estos ingresos se distribuyen de una manera concreta vamos a explicarlo para que la gente lo sepa en su casa a dónde van esos ingresos esta presión fiscal y además las personas que han salido hoy hablan de un dato interesante de si pagar o no eso se llama esfuerzo fiscal lo trataremos otro día porque da para mucho Pedro esta presión fiscal se divide en los impuestos nuestro sistema tributario impuestos sobre sociedades los impuestos que pagan las empresas por tener beneficios sobre la propiedad otros impuestos más genéricos tanto sea el IVA en el península como el IJIC en Canarias el IRPF lo que pagamos las personas en nuestras rentas y las aportaciones a las cotizaciones de la seguridad social fíjate cómo vemos en este gráfico que tenemos aquí cómo se distribuye igualmente en color rojo es España y en azul es la OCDE si te das cuenta empezando por el final de impuestos de sociedades por ejemplo en la OCDE se pagan más de tipo efectivo que en España y esto es debido a las deducciones bueno incentivos fiscales vamos por ejemplo al IRPF a lo que pagamos todos los ciudadanos por lo que ingresamos bueno más o menos estamos a la par pero fíjate dónde está la diferencia Pedro en cotizaciones cotizaciones ese es el que llena más las arcas del estado Jonathan ese es en el que el peso efectivamente la presión fiscal es en el que más aporta en el que superamos prácticamente casi casi un 10% es decir pagamos de media un 10% más en aportaciones en cotizaciones sociales que la media de la OCDE precisamente las cotizaciones Jonathan es lo que bueno pues sirve para pagar las pensiones de casi 10 millones de personas a partir del 1 de enero de 2023 esas pensiones van a subir y la respuesta la tienes tú ¿cuánto se espera que suban esas pensiones? bueno precisamente Pedro dentro de aproximadamente dos días sabremos el dato definitivo del IPC de noviembre pero el dato adelantado con el dato adelantado que ya teníamos se prevé que será una revalorización de un 8,5% en pues bueno en las pensiones tanto las contributivas como las no contributivas ¿no? esto hará que bueno se equipare de cierta manera el poder adquisitivo de las personas que cobran estas prestaciones con los incrementos de precios con el nivel de vida que hemos tenido en el 2022 eso sí a posteriori bueno pues Jonathan vamos a salir de nuevo a la calle porque nos interesa mucho la opinión de todos los canarios y ahora hemos preguntado si ustedes llegan o no con la pensión que reciben al mes caballero ¿llega usted a final de mes con su pensión? ayudándola con otros ingresos no nos da nos han acortado el tuerdo cada día a mí sí me da a mí sí me da pero claro teniendo en cuenta que yo tengo dos pensiones la de jubilación y una de viudedad desgraciadamente de ninguna forma ni yo ni como yo muchos que estamos jubilados hace tiempo no llegamos ahora recibo pensión la mínima 600 y pico euros la mía parece que llega un poquito no es tan escaso como otras ¿y cómo lo hace usted? yo haciendo milagro como los malabaristas igual tiene que recurrir a la pensión de mi mujer para poder llegar porque si no no se mantiene la casa tenemos que hacer pero mucha vingería como se suele decir para poder llegar al final de mes mucho ingenio y muchas complicaciones con las que se encuentran los pensionistas canarios de hecho nuestra comunidad es una de las donde menos se incrementan esas pensiones Jonathan esto también hay que explicarlo ¿es sostenible el sistema de pensiones que tenemos? bueno nuestro sistema de pensiones depende de varios factores el más importante que haya gente trabajando porque las cotizaciones sociales que pagamos los que trabajamos hoy son los que van destinados a pagar las pensiones de hoy ese es el punto uno el punto dos es también bueno un término que se llama pirámide poblacional que es la cantidad de gente ¿por qué esto es importante? porque es la gente que se va a incorporar a el mercado laboral y esto es importante saberlo para saber cuánta gente va a aportar al sistema de cotizaciones y en este sentido Pedro fíjate vamos a ver esa pirámide para que lo puedan entender en casa mira esta pirámide de 1971 poquito vamos a decir 10 años después del famoso boom de los nacimientos el baby boom de los años 50 y 60 bien porque se llama pirámide poblacional porque claramente tiene forma de pirámide con una base muy ancha que son los nacimientos niños y adolescentes y vemos como se va estrechando a medida pues que crecemos con una zona media que es la gente que está trabajando que es el sustento y son el sustento de estas personas de aquí que son las que están cobrando las prestaciones ahora bien ahora imaginemos que estas personas que insisto en 1971 dentro de unos 15 20 años se van a incorporar aquí claro toda esta base ancha claro toda esta base ancha va a estar aquí muy bien porque van a estar trabajando luego podemos hablar de que el sistema de pensiones está asegurado claro esto es 1971 pero a día de hoy Jonathan pasamos página a 2021 como ha cerrado nuestra pirámide poblacional que más que pirámide parece pues un champiñón o un jarrón verdad si fuera una pirámide y siguiendo más o menos estas telas tendría que ser algo así pero vemos que no lo es y lo que tiene es esta forma de pues jarrón o champiñón con una base de nacimiento bastante estrecha pero es que dentro de 15 25 años esta base estrecha se va a incorporar al mercado laboral y tendrán que pagar las pensiones de esta base bastante ancha que estarán aquí Jonathan hay mucha gente que estará en su casa pues un poco preocupada realmente van a recibir pensión dentro de no sé 20-30 años mi opinión es que sí porque más están aseguradas y están en nuestra constitución como un derecho ahora bien cuánto pues dependerá de cuántas personas estén trabajando de las personas que estén en esa famosa pirámide poblacional y veremos si será sostenible este sistema lo que no tengo tan claro es la cuantía Pedro lo que sí tengo claro es el concepto y es el derecho que es a cobrarlo la cuantía no tanto bueno vamos en este punto a hablar con una persona que realmente sabe muy bien lo que es cobrar una pensión y es consciente de las complicaciones a las que se enfrentan todos ellos saludamos a Elvira Olmo Elvira muy buenas tardes hola buenas tardes bueno parece que se estima que esas pensiones puedan subir en 2023 un 8% ese porcentaje le parece suficiente es poco bueno tiene que pensar que los pensionistas venimos arrastrando ya un déficit no solamente del año 2021 y 2020 sino de más llevamos ya un retraso que está fijado en un 16% de pérdida de poder adquisitivo por lo cual el 8,5% desde luego muchos aplauden hasta con las orejas pero realmente no va a aliviar el problema de los pensionistas el IPC ha bajado efectivamente pero lo que ha bajado lo que ha subido ha bajado por el consumo se consume menos y sin embargo la cesta de la compra está un 16% más cara que antes lo que antes valía yo te pongo un ejemplo una docena de huevos uno y pico ahora está ya en dos y pico está cada vez al aceite pues ha subido un 50 o un 100% o sea para los pensionistas la cesta de la compra y la alimentación que es algo básico realmente es prohibitivo por lo cual el 8,5% en algunos sí que le puede paliar pero en la mayoría de los pensionistas que no llegan a los 900 euros la cosa está muy mal y luego le quería perdona le quería comentar cuando ha dicho del tema de la pirámide es que nosotros pedimos la auditoría que se haga auditoría que está aprobada en el Congreso y que fijaron seis meses y por qué la pedimos porque el Tribunal de Cuentas ya fijó de que se le debe a la hucha de las pensiones más de 104.000 millones pero es que lo que se está pidiendo es que se haga toda la auditoría ¿por qué? porque son más de 500.000 millones lo que se le debe a las arcas de la zona social con lo cual las pensiones y el sistema público de pensiones es totalmente sostenible para muchas generaciones que vienen eso es lo que realmente nosotros estamos insistiendo porque está aprobado por todo el Parlamento y que se iba a hacer en seis meses ¿y qué es lo que pasa? y yo te lo voy a resumir que ningún gobierno lo quiere hacer ¿por qué? porque traspasar 500.000 millones a la hucha que es lo que nos deben a los trabajadores que hemos estado cotizando trabajadores como yo y como los anteriores durante tantos años eso significa que sería ya un gasto para el Estado y eso es lo que no quieren asumir ay perdona es que es algo que me gusta dejarlo claro me parece muy bien me parece muy bien y ha quedado muy claro desde luego con contundencia a todo lo que has comentado también hay que sumarle una complejidad más y es que en Canarias es donde menos se cobra digamos que las pensiones son más bajas o sea que esa complicación se agranda mucho más totalmente es que aquí en Canarias el índice realmente es algo escalofriante o sea en las pensiones más pequeñas está a la cabeza Canarias Andalucía ¿por qué? porque los sueldos son muy pequeños a pesar de que tenemos tanto turismo los sueldos realmente son muy escasos son realmente míceros y entonces claro cuando se llega a la jubilación la atención es tremenda aquí tenemos también un tema muy importante que son las no contributivas pero mujeres y hombres que han estado trabajando todos los años pero que han estado en la zafra de tomate de natores con lo cual han cotizado muy poco pero han estado trabajando ese es el problema Elvira quédate con nosotros porque precisamente vamos a analizar ese asunto las pensiones medias según la comunidad autónoma con nuestro economista con Jonathan Márquez y vemos esa diferencia entre unas regiones y otras Sí en la línea que decía Elvira y los datos así lo confirman en el que Canarias está pues a la cola como vemos aquí de la media nacional en el que está aproximadamente unos 997 euros de media y la media nacional que es esta está en torno a los 1.100 tenemos una pérdida de poder adquisitivo pero esto además tenemos que añadirle ya no solo la parte del sueldo porque recordemos que se cotizan bases y son las contributivas a lo que se ha aportado al sistema de previsión social sino que es que además tenemos sectores económicos sobre todo en la agricultura los que se han cotizado históricamente muy bajo por tanto esas claro esas pensiones que dependen de sectores en los que se cotizan muy bajo pues claro tienden a tener unas pensiones muy bajas apenas llegamos a los 1.000 euros Jonathan vamos a preguntarle a Elvira lo que acabamos de ver esas diferencias entre pensiones entre comunidades autónomas en Canarias Elvira apenas llegamos a los 1.000 euros y lo cierto es que esa pequeña pensión en muchos casos tiene que sustentar a toda una familia pero hablas de 1.000 euros es que hay muchísimos pensiones aquí en Canarias que están con 600 euros o sea es que a ver la media se hace o sea lógicamente se coge todo y se hace la media pero es que aquí en Canarias la mayoría de los pensionistas y nosotros estamos ahí todos los lunes ahí en la calle y hablamos con todo el mundo y vamos y charlamos que no, no es que la mayoría están con 600 700 euros con lo cual si tienen que pagar alquiler si tienen que pagar luz, agua y alimentación es que ya no le llega es que llega y les falta dinero entonces hace maravilla y lo único que tenemos aquí la ventaja en Canarias es que no tenemos gasto de calefacción imagínate que aquí tuviésemos el gasto de calefacción sería ya el etaje es que tremendo dime, dime no, ahora que se acercan las fechas navideñas se acerca también pues el ingreso de esa extra ¿eso de alguna manera supone algún alivio? ¿es insuficiente? a ver nosotros estamos pidiendo y seguimos pidiendo la paga compensatoria que se pagaba en febrero ¿por qué? porque lógicamente para una persona efectivamente que gane 600 este mes ha cobrado 1200 ¿para qué le da? para comprar un detallito a algún nieto pero un plan de detallito y desde luego aquí las comidas de navidad no son como en otros puntos eso te voy a decir o sea el marisco y esas cosas para muchísimas familias es prohibitivo o sea eso es hay que aquí se come mucho filo se come el cabrito que está un poco más económico y cosas así pero la pata asada que la gente la hace en su casa o sea hay que pensar perdón hay que pensar que aquí en Canarias hay un déficit tremendo que aquí hay muchísima gente que toda y las no contributivas están con 426 euros que clama al cielo que se ha pedido algo vino de Canarias y aquí nosotros como pesquistas hemos hecho varios estritos y hemos hecho entrevistas nos quedamos sin tiempo pero fíjese lo que le voy a decir fíjese lo que le voy a decir el miércoles vamos a conocer cuánto van a subir esas pensiones así que la invitamos a que venga con nosotros aquí en Plató para hablar largo y tendido de este problema ya te lo digo está probado está probado que el 15% que se va a acabar ahora mismo en diciembre se prorobla pero no tiene subida sino que se prorobla ese 15% con lo cual hablaremos de ello Elvira que nos quedamos sin tiempo Elvira Olmo gracias muchísimas gracias gracias bueno Jonathan brevemente lo cierto es que es un mensaje que bueno que haya traslado con contundencia con intensidad pero no es para menos porque muchos pensionistas en Caquín Canarias lo están pasando mal si es un mensaje contundente es un mensaje realista es cierto que las subidas o las actualizaciones que han tenido años atrás en su mayoría no han no han sido lo suficiente para para obtener esa pérdida de valor de años anteriores si es cierto que este año bueno se ha conseguido algo importante es actualizarla en base a un dato objetivo que es el IPC en fin ese es el dato positivo en cuanto a las pensiones bueno pues lo analizaremos con detalle Jonathan Márquez gracias como siempre por todas tus explicaciones nosotros hacemos una brevísima pausa y seguimos con más asuntos aquí en Ponte al Día hasta ahora son imágenes de la tremenda nevada que ha caído en Londres en la capital británica en las últimas horas y que ha provocado colapsos en los principales aeropuertos de la capital nosotros vamos a estar enseguida en directo allí con una canaria que no puede regresar hasta el momento del archipiélago por esa situación que está azotando a los principales aeropuertos de la capital británica bueno estaremos en directo con una canaria que está viviendo en primera persona esta nevada pero nosotros por el momento nos vamos a ir más cerquita nos vamos a ir hasta Tejina porque vamos a seguir disfrutando de ese bosque frutal de cultivo en Tejina hasta allí saliendo nuestro compañero Pablo Chueca pues continuamos aquí en Tejina en el municipio de San Cristóbal de la Laguna en este jardín frutal y ahora estamos viendo en pantalla una fruta que se llama longan esa es una de esas frutas que yo no había escuchado en mi vida Aniceto ¿qué tipo de fruta es esta? esta es una fruta asiática donde más se suele en Tailandia es donde más se suele cultivar es una fruta que necesita bastante humedad y bastante calor por eso la tengo ubicada en el centro del invernadero porque es una zona donde más calor tiene el invernadero y yo condiciono un poco lo que es la humedad aquí también para que tenga el buen desarrollo que ven que tiene el árbol si, si eso iba a decir ya se empieza a notar el calor aquí dentro del invernadero hemos vuelto dentro del invernadero y si hablamos aquí del longan lo que tenemos aquí por este otro lado es el lichi si, el lichi ya como ven está sin fruta ninguna el lichi la época de recolección normalmente suele ser entre los meses de julio a septiembre dependiendo del tipo de variedad que sea y entonces ya a estas alturas de año no queda no le queda fruta ninguna y el longan normalmente en esta fecha suele estar ya también acabada la fruta pero ha habido unos racimos fuera tiempo la temperatura los tiempos que estamos teniendo tienen a los árboles un poco trastocados y lo normal sería que tampoco quedara el longan pero ya digo tenemos últimamente en los tiempos estos sur que han estado viniendo tan a menudo y tal pues los árboles lo están sufriendo bueno eso es bueno que no te da fruta porque tendremos que volver para ver la fruta del lichi pero si venimos por aquí Aniceto me comentaba que aquí hay otra fruta muy particular la guayábana cuéntanos un poquito guanábana perdón guanábana fallo mío cuéntanos un poquito sobre estas frutas que estas otras de esas frutas que no había escuchado en mi vida bueno aquí tenemos una fruta de guanábana bueno el árbol pueden ver que está lleno de fruta esta es una fruta que es muy querida por la gente por las propiedades anticancerígenas que tiene es una fruta que nos la solicita mucha gente porque incluso la hoja para hacer infusión también nos la pide gente y otra gente pues bueno pues que por desgracia tiene una enfermedad y parece ser que tiene unas características muy buenas anticancerígenas y demás y mucha gente la está la está llevando de todas formas no solo la lleva la gente que está enferma es una fruta tan buena de sabor tan agradable de sabor que todo el mundo la compra así que es verdad que es una fruta un poco cara por decirlo de alguna manera pero para la utilidad que se le da y demás pues la gente la suele llevar siempre Aniceto pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este día por habernos hecho este recorrido por tu particular serva y ya saben apostar por el sector primario y sobre todo por incorporar la fruta que es buenísima para nuestra dieta en nuestro día a día desde luego que sí y habíamos dejado a nuestra compañera Luz Martín sometiéndose a una terapia base de chocolate ¿quieren conocer el resultado? vamos a verlo Luz Martín chicos estamos ya terminando terminando esta chocolaterapia estamos terminando el segundo paso reteando chocolate fundido después de cuánto tiempo Raquel más o menos pues unos 20 minutos tiene que permanecer en la piel para que haga su efecto 20 minutitos con el chocolate en la piel Pedro, Wendy yo no sé qué están haciendo ustedes que no están viniendo corriendo a hacerse una chocolaterapia porque esto es una maravilla vamos entonces con el último paso ya ¿no? sí el último paso que sería la hidratación con aceite de chocolate oye importante también aquí nos ven ustedes con la luz encendida pero estos masajes normalmente se realizan con la luz apagada es algo muy relajante pero claro nosotros queremos que en casa y en plato mis compañeros pues vean realmente cómo se realiza este tratamiento este es el aceite entonces Raquel este es el aceite de chocolate aceite de chocolate 100% natural que lo prepara ella lo preparamos sí y también funden el chocolate ustedes exactamente o sea lo que es la envoltura lo fundimos y hacemos el tratamiento oye que ojalá pudieran oler todos desde casa cómo huele este bueno todos los productos que está utilizando Raquel en este tratamiento porque de verdad dan ganas de comérselo o sea yo me dan ganas de hacer así ñam ñam y autocomerme porque es que huele demasiado bien huele súper bien riquísimo riquísimo y este es el paso entonces más hidratante exactamente y es el último paso sería la hidratación oye de verdad qué manitas tienes Raquel esto es una maravilla muchas gracias llevas mucho tiempo dedicando todo esto cuatro años cuatro años y bien y bien súper bien qué bueno la verdad que no me extraña no me extraña que te vaya bien si es que madre mía que me quedo dormida chicos que se me apagan las pilas oye maravilloso maravilloso chocolaterapia de México decíamos antes sí originario de México muy bien pues chicos yo me voy a quedar por aquí siento muchísimo darles tanta envidia porque yo sé que les estoy dando mucha envidia sobre todo siendo la hora que es que ya todo le entra un poquito de hambre y yo hablando de tanto chocolate pero creo que me merezco aprovechar de mis últimos minutos de chocolaterapia Raquel exactamente a disfrutar pues muchísimas gracias por atendernos Raquel gracias a ustedes chicos chicos me quedo por aquí un besito gracias bueno disfrútalo Luz Martín oye que mejor que entrar con un rostro radiante relajado mira la cara que se me ha quedado después de ver esto en 2023 bueno nosotros de momento lo que vamos a hacer es irnos de paseo ¿por dónde? por Galdar y además con un olor a flores con tanto colorido Arguiñe Águila en la semana de las flores de Galdar efectivamente Wendy y además esta semana ¿a quién beneficia también? pues por supuesto a los comercios y a los restaurantes nosotros estamos en el restaurante de Ciudad de Galdar Antonio cuéntame ¿cómo repercute esta semana? esto es un trabajo tremendo la gente viene de todos sitios viene de Agüisme de Ingenio de todos lados de hecho la gente sale aquí pasada a la calle todo el fin de semana llenos pero la pasada de gente porque además se lleva haciendo desde hace 24 años pero el reclamo viene sobre todo desde hace 3 años nosotros llevamos aquí con la cafetería 3 años en los 3 años ha sido fuerte este año ha sido más fuerte que otros años mucha más afluencia de gente y encima gracias a eso el ayuntamiento ha hecho que este año se haga durante 3 semanas lo cual les beneficiará más esta vez dura una semana más hay una semanita más y nada a ver lo que seguimos aguantando aguantando toda la clientela que venga y lo cogemos todo lo que venga además me decías de Ingenio de todos lados que vienen además de ver las luces que ya son espectaculares las flores que como me comentabas antes ya venían estos días atrás a ver si estaban puestas la gente es que era una pasada todo el mundo busca la flor y la flor sin ponerse todavía es que no espera que crezcan por ponerla fantástico Antonio pues muchísimas gracias como ven van a poder disfrutar a lo largo de estas 3 semanas de estos diseños espectaculares en la calle larga de Galdar gracias Arguiñe maravilla que pueden encontrar ahí en Galdar en la isla de Gran Canaria nosotros en este punto vamos a echar un vistazo al tiempo lo acabamos de ver situación complicada en Londres en la capital británica porque Adrián Cordero que hay una tremenda nevada que eso está bueno pues causando un colapso en los aeropuertos tremendo tremendo lo que está sucediendo en la capital británica nos está dejando imágenes absolutamente impresionantes imágenes icónicas Pedro como por ejemplo esta del Big Ben en medio de esa intensa nevada hay que tener en cuenta que no es nada habitual que nieve en Londres como mucho tienen 3 o 4 nevadas al año pero hay que tener en cuenta que esta nevada además está teniendo intensidad excepcional de hecho tienen un colapso en las autovías y también un colapso importante en la ciudad y para conocer ese colapso pues nos va a atender Naira González una canaria que le ha pillado allí de vacaciones a la que ya saludo Naira buenas tardes bueno como lo estás viviendo buenas tardes hola como lo estás viviendo Naira hola buenas tardes buenas tardes mira pues la verdad que era de esperar un poco por la sensación térmica que estábamos teniendo nosotros llegamos el viernes y la verdad que a pesar de venir preparados lo hemos notado muchísimo ayer ha sido un día de un frío extremo de estar tapados hasta aquí a las 7 de la tarde aproximadamente comenzó a nevar y estuvo durante toda la noche y hoy no sé si lo pueden apreciar pero está empezando a nevar de nuevo lo cierto estamos en Camden Town ay que bonito la verdad que una estampa navideña increíble eso es lo que iba a decir que lo cierto es que la imagen es muy bonita a pesar de bueno pues del colapso que están sufriendo los aeropuertos y que tú te has visto afectada cuando ibas a volver tú a Canarias y no sé qué respuestas han dado desde la compañía aérea cuál es la previsión de momento no hemos recibido ningún mensaje por parte de la compañía nosotros tenemos previsto regresar mañana a las 11 y media de la mañana y estaremos pendientes durante el día de hoy a ver si recibimos algún tipo de mensaje por si hubiera algún cambio en nuestro vuelo Naira y a pesar de esta fuerte nevada que están teniendo en Reino Unido en Londres la gente aún así sale a la calle ¿se ve vida con esto de la campaña navideña? Es una es una vamos es espectacular o sea las calles no caben la gente o sea no he visto tanta gente está como pleno granvería cuando estamos en Navidad todo está repleto el transporte público masificado pero la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problemas para movernos y hemos hecho el viaje con total normalidad la verdad que el tema del metro pues ayuda bastante al final nos ha visto afectados si la verdad que bueno en la ciudad si que se ve además Naira que hay una cierta normalidad los aeropuertos no en esas zonas todavía tenemos un colapso importante en cualquier caso te deseamos lo mejor y que puedas volver y de momento que disfrutes te quería preguntar también claro vamos a ver es que es que de Canarias de lo que estamos teniendo en Canarias estos días que no que no te quiero dar envidia pero que estamos a 26 27 28 a ese temporal de nieve ¿cómo lo estás viviendo tú personalmente? ¿con qué te quedas? de eso se trataba vinimos buscando la Navidad la Navidad más pura que nosotros en Gran Canaria y en Tenerife nos cuesta vivirla y aquí vamos todo está preparado para vivir unas Navidades de sueño mercados navideños decoración luces y encima la nieve de verdad que Naira nos estás dando también mucha envidia a pesar de que el tiempo aquí en Canarias está mucho mejor yo no sé si tú habías visto esta situación anteriormente en otro viaje o donde resides tú habitualmente no sé si estás familiarizada con la nieve porque tiene su complejidad también sí yo he hecho algunos otros bueno me gusta bastante viajar y he estado en otros destinos que también he tenido la suerte de de verme bar y estamos preparados bueno hablando de eso precisamente Naira de estar preparados yo no sé ahora mismo cuántas chaquetas tienes cuántas bufandas si tienes guantes y si con eso se lleva bien porque aquí en Canarias tú sabes que esa ropa no abunda aquí tenemos mira dos tres y cuatro capas preparadas Naira está preparada muy bien bueno pues como una cebolla como aquel que dice con muchas capas Naira muchísimas gracias por haber estado con nosotros que bueno que puedas regresar lo antes posible y bueno mientras tanto disfruta de esa estampa tan navideña con esa nevada un saludo feliz vuelta muchas gracias disfruta qué maravilla y muchísimas gracias por habernos atendido que ha sido casi casi un asalto lo que le hemos hecho a Naira pero bueno maravillosa yo creo que la la imagen es espectacular yo personalmente la envidio un poquito sí yo también yo también me sumo pero bueno estamos viendo esa nevada en Londres y nosotros ahora vamos a comprobar en directo cuál es la situación del tiempo aquí en el archipiélago nos vamos a ir en directo hasta Tenerife allí está Luz Martín situación hasta ahora nevada yo creo que no ahí estamos viendo pues no Pedro la verdad que aquí nevar no está nevando y curiosamente con esos vientos que tenemos esa situación de vientos en la parte sur de la isla es aquí en el norte donde se encuentran las mayores temperaturas y los cielos más despejados como pueden comprobar precisamente aquí donde nos encontramos en el municipio del Rosario concretamente en La Esperanza o en la localidad turística del puerto de la Cruz podrían llegar hoy a temperaturas cercanas a los 28 grados y mañana incluso rozarse los 30 nada que ver con la situación que tienen ahora mismo en Londres la verdad son valores absolutamente excepcionales teniendo en cuenta que lo normal a estas alturas del año sería tener temperaturas máximas rondando los 21 o 22 grados un tiempo plenamente veraniego que se va a mantener también durante la jornada de mañana y que nos dará una tregua a partir del miércoles cuando se espera que las temperaturas empiecen a bajar y aumente algo la nubosidad pero de momento días como pueden ver de pleno verano aquí en el norte de la isla de Tenerife bueno espectacular esa imagen que nos llega desde el norte de Tenerife bien decía Luz Martín que va a ser seguramente la zona de Canarias donde más calor va a hacer estos días atención mañana Puerto de la Cruz si no son 30 grados serán 29 valores que son excepcionales para la época del año en la que nos encontramos aunque sí que anunciamos ya Pedro Wendy que a partir del miércoles no vamos a decir que vuelva un tiempo otoñal pero al menos sí que empezará a cambiar algo la situación bueno nos quedamos con ese mensaje que bien le ha sentado la chocolaterapia de decirlo a Luz Martín y ahora cerramos con un nuevo éxito de la carrera espacial porque la sonda Orión ha entrado con éxito en la atmósfera Adrián Cordero y era un momento crítico Wendy crítico porque era lo más importante porque es una misión preparatoria para volver a llevar astronautas a la luna y claro Wendy si volvemos a llevar astronautas a la luna tenemos que traerlos de vuelta después a la tierra y eso es lo que han conseguido con éxito con esa sonda Orión que entraba en la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora y tenía que pasar de 40.000 a 30 kilómetros por hora solo es una barbaridad el casco alcanzó temperaturas de más de 3.000 grados pero la misión fue exitosa de hecho en la siguiente imagen que les muestre con la que nos despidimos ya vemos como recogen precisamente esa sonda en una misión exitosa que volverá a llevar astronautas a la luna previsiblemente a partir del 2025 o 2026 pues con este éxito espacial nos despedimos se quedan ya con el Telenoticias Sur y nosotros les recordarles que volvemos mañana a las 12 del mediodía acompañándoles con toda la actualidad de Canarias hasta las 2 y media y también con la actualidad del tiempo con Adrián Cordero que pasen buena tarde sean felices hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!